¡Suscríbete al canal! 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 Ah, mira, ahora lo llevo a él. ¿O no? Es una especie de Zelda más Golden Sun el juego. Unas semanas antes. Vale, es la típica historia que empieza como por el juego avanzado y luego vuelves hacia atrás. Ok. ¿Pero es la música? Ah, vale. Estaba flipando yo. ¿Se ha ido la música? ¿Cómo lo veis de volumen ahora mismo? ¿Está guay? ¿Lo subo un poquito? Porque antes se le ha ido un poco. A veces empieza un poco rollo Zelda. ¡Ya es la hora! Cada vez me apetece menos ir a clase. Y lo peor es que sigo sin recordar cómo acabé aquí. Saldrá para Switch. Saldrá para todas, pero eso tardará un poquito más, ¿eh? ¿Esto para qué es, tío? ¿Este botón? Un dulce medalla, tres de tres. Bolsillos. Aquí ya sí que me deja. Has conseguido 20 monedas. Vale, espérate que las monedas las tapo. Un segundito. Cosas del directo, la primera vez que juegas. Ya está. ¿Apema? ¿Será lo del programa? ¿Lo escucháis bien, entonces? ¿O no lo escucháis? ¿O no lo escucháis? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No? ¿Buenos días? ¡Ja, ja, ja! ¿Debuenos nada! Bájame de aquí. ¿No puedo ver? ¿Deberías que no has algo de eso? ¿Qué tal es el momento? ¿Deberías que no has hablado de su cuerpo? ¿Deberías que estés de los objetos con la mente? ¿Seguir sin poder mover objetos? ¿Que lo necesitan? Ahora, ¿estás? ¿Ahora que os lo buscan? ¿Quieres algo? No creo. ¿Eso es lo que yo tengo para mi amigo? ¿Escuchas? ¿Hola? ¿Te gustaría que nos hiciste una carta picante? ¿No? ¿Escuchas que te gusta? ¿Ahora harán suerte? ¿No? ¿Hay algo de quien sabe que no sea tu obra que estáis? ¿Esto es? No, no. Ya no soy de la idea. No. ¡No! ¡No! Tengo que ir al lojo. ¡No! Los magos no se esfuerzan como nosotros. ¡No! ¡No! ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? No creo. No tengo que salir del pueblo para nada. ¿Vas a jugar al Rock Legacy 2? No sé. Como no hay más candidatos, siempre gana las elecciones el mismo alcalde corrupto. Qué bien, ¿no? No sé si este juego será como juegos antiguos, de que tengo que ir picando por todas las paredes para ver si encuentro algo, tío. Pero tengo la manía con esta clase de juegos antiguos, con perspectiva, ¿no? De acercarme por todas las paredes y todas las cosas para clicar a ver si hay algo. ¿En qué se gastará el dinero nuestro alcalde? ¿En qué se gastará el dinero nuestro alcalde? No puedo mover la cámara aquí. ¿Qué tal, Agus? ¿Cuántos capítulos tendrá? Creo que son seis. Y se supone que saldrá uno cada varios meses. A pesar de que no se parezcan en nada, mi marido sigue pensando que el niño es suyo. ¡Joder, qué fuerte! ¿Aún estás a tiempo de irte y pensar que el alcalde no tiene nada que ocultar? Mi papá es rico porque un señor le dio una maleta con dinero. ¿Eres el arquitecto? ¿Cuándo marás el dormitorio secreto en el sótano? ¿Eso será una pista para luego? ¡Cofrecito! ¡Cincuenta monedas más! ¿Ves? Todo tiene su... ...su beneficio. Al final va a ser un juego realista, ¿no? No, por aquí ya había ido. Soy la única que no le importa no tener magia. Odio los privilegiados que no aprovechan las clases de telekinesis. No hay cofres escondidos, me siento decepcionado. No hay cofres escondidos, me siento decepcionado. Si tanto le gustan los magos, llévatelos a tu casa. Los magos vienen de aquí a robarnos el trabajo, ¿ves? Es que es el típico argumento. Es el típico argumento, tío. Me cago en la puta. Consulta médica de Kawa. Vamos a ver qué tal. Bienvenido a la consulta médica. ¿Necesitas algo? No, ahora mismo no, pero quiero robarte. ¿Puedo? No, no, no. No puedes subir. Hay enfermos descansando. Bueno, muy bien. Te felicito. Telekinesis es magia. Otro tipo de magia. Los magos se creen una raza superior. Ojalá robarles los poderes. Otras 20 monedas. Bueno, 90, no está mal. De momento no sé en qué puedo usarlo, pero está guay. ¿Otra vez yendo al dojo? Pero si no, lo estás aprovechando. Qué rabia que te aceptaran. ¿Queda, Roberto? Otros en tu lugar nos esforzaríamos un mínimo para aprovechar las clases. ¿Qué es? Qué bueno. ¡Qué buen rollo de ciudad! ¿Eh? De pueblecillo. Y así llevo ya un mes viviendo en un pueblo de enfermos sin ni siquiera saber cómo llegué. Está bien. ¡Gracias! Si no sabes hacer magia, búscate la vida. No es asunto mío. Cago en una ciudad tan hermosa habitada por la gente más horrible. Es imposible salir a la calle sin oír murmurar a los envidiosos. Esto era donde empezamos, ¿no? Pero... Siempre te preguntarás... ¿Pero y si...? De todo, Hugo. De todo. ¡No! Se lo deja. Se lo dejó. No habla el perro. No dice guf guf o algo así. ¡Madre mía! Esto no puede ser, Gincho. Esto no puede ser. No puedo ocuparme de mi hija y del perro al mismo tiempo. ¡Ojalá hubiera una forma de juntar ambas cosas! Amoníaco, calviva, fósforo... ¿que quiere quemarlos? ¿Quiere ayudar a papá en el trabajo? ¿Quiere los fusionar rollo full metal o algo? Si nos cobran un impuesto por hacer magia, me voy a tributar a otra ciudad. Andorra. ¿No has entendido la referencia? Hombre, claro que lo he entendido, ese dicho full metal. Es un diario personal, ¿quieres leerlo? Claro. Día 112. Por más que me esfuercen el dojo, no levanto ni una pluma. Y el acoso lo dificulta aún más. Hay nada más. Vaya mierda. Claro que parece una referencia a full metal al Chemi, sí. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo. Los nómagos quieren cobrar una paga para compensar que trabajan peor. No hay nada más. Alguien 아니고. Ahora, ya veis que se va a generar el Adapta. Hay una buena ventana que allí es fan de los Chis Jeff. Es muy importante que te puede manejar de esta comunidad. No hay nada más que me importa. No hay nada más que me da. No hay nada más que nos vamos a hacer. Ah, sabes. No hay nada más que lo que nos podía интересar con ustedes. No hay nada más que me traje. No hay nada más que me. Ya no hay nada más que lejos de una. ¿Has visto el de la vida? Sí. Es que estará bien. Es que no te pasa, es que no te va a tener nada más que te la de la puerta. Salve un poco de vida... No, 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 no... No, 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 no... ¡Pero por qué sigues viniendo! ¿Por qué sigues viniendo? Bueno, da igual. ¿Tú sabrás? El Maestro te está esperando en el rincón de siempre. Espera que había visto un cofre yo antes. ¿Ves? No me tienes. Otra veinte monedas. ¿Me vas a dejar entrenar? ¿Y si no quiero? Estoy preocupado, no me molestes. A lo mejor si te esforzaste un poco te iría mejor. Estamos entrenando. ¿Qué quieres? Es una falta de respeto que no estés aprovechando las clases. ¿Livas un mes entero y ya no puedes levantar una pluma? ¿De qué va el juego? 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 ¿No? La gente del pueblo es pesada. Tendré que volver a hablar con ellos. ¿No te preocupes? ¿Hoy vamos a seguir con entrenamiento alternativo? ¿Sí? ¿Merece la pena exprimir tu habilidad especial? ¿No te preocupes? Bueno, no está mal. ¡Vamos! Ah, vale, que no tiene telequinesis. ¡Tiene el poder del calor! ¡Es tan bueno! ¡Es tan bueno! ¡No sabéis que no! ¡Alguien! ¡¿Es tan bueno?! ¡¿Cómo he acabado calentando objetos en vez de moverlos?! ¡No esperas! 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 Espero que no me haya gustado. Si, no lo sé. No puedo. No puedo. No puedo. Yo tengo una solución. Lo he hecho. He perdido la oportunidad de llamarlo Bonifacia o Anacleta. He molado. Yo soy el que elige a los alumnos. No al revés. Pero en mi caso es distinto al resto. Escucho la misma excusa cada día. Ahora pediré que hagan una excepción, como todos. No lo sé. Le ruego que haga una excepción conmigo. ¿No te preocupes? ¿Te crees que estás sola en el mundo? ¿Y este niño, si que fue aceptado? Tiene cara de no saber gran cosa. No es solo la cara. Pues tiene mucho más potencial del que imaginas. Si viene a ver mi problema, seguro que lo entiende. No puedo irme. Dile a ese problema que venga aquí. El problema no puede venir. Perdóneme, maestro. Cuando lo vea, lo entenderá. ¿Y cojones? Flipendo. ¿Y cojones? ¿Nos ha congelado a todos? Pero yo tengo el poder de retir cosas. Porque soy un telequinético de mentira. ¿Nos ha congelado a todos? ¿En cuál de estos bloques estará el maestro? En ninguno, pero vamos a liberarlos porque somos buena gente. A este no hacía falta descongelarlo. Joder, qué borde. Qué mal, no es el maestro. Vaya, solo es un alumno más del montón. Qué hijo de puta también. Qué pena haber salvado al que no era. Me va a caer bien este personaje, ¿eh? Esta estaba mejor congelada. Jajajajaja. Tengo que encontrar al maestro. Hostia, qué fuerte. ¿Qué ha ocurrido al maestro Aksakop? Parece que aquella mujer se lo ha llevado a ver algo. ¿Cómo que algo? ¿No has estado atento? ¿Y si mejor pensamos en quién va a ir a por él? Aquí. Tú has descongelado a todos. Es verdad, tenés el más indicado para combatirla. Eso, eso. Ve tú. Aunque te quedases aquí entrenando, tampoco harías nada. No es justo. Que alguien me acompañe. Pregunta por el pueblo. Nosotros te esperamos aquí. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. ¿Está el maestro? Justo lo acaban de secuestrar. Jaja, veo que las cosas siguen igual. ¿Ha rechazado otra vez a un alumno? Jaja. No te preocupes. Al viejo no le va a pasar nada. Pero tengo prisa en edito hablar con él. ¿A dónde se lo han llevado? No lo sé. ¿Quieres venir y ayudarme a buscarlo? Espera. Es que no te conozco de nada. Me llamo Prince. Soy un antiguo alumno del maestro Aksakop. Hazle caso. Este buen mozo siempre está ayudando a ancianitas por el pueblo. Ah, pero... ¿Le conoces? Sí, 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 sí. Está bien, pues voy contigo. ¿Qué tiene una alfombra mágica de aladín o qué? Súbete que nos vamos volando. ¡Hostia, que sí que la tiene! Este me va a caer bien. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo que volando? ¿Qué tal, Noemí? ¡Jaja! Me parto. No puedo creer que me hayas hecho caso. A saber quién era el aladín ese. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya se ha visto? Cuando ha dicho lo de... Sí, 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 sí. ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No soy ningún genio, pero creo que ha huido por aquí. Así que tienes la habilidad de derretir el hielo. Sí, pero no esperes gran cosa de mí. ¡Jo! ¡Qué pereza! No quiero hacer todo el trabajo yo solo. ¡Ja, ja! Lo siento, soy un poco inútil. Por más que me esfuerce, no consigo aprender telequinesis igual que los demás. ¿Por qué es tan importante aprender lo mismo que todos? Yo creo que la habilidad de derretir el hielo te hace único. ¿Qué tal, Isabel? Seguro que muchos querrían aprender algo así y no son capaces. Vaya, es la primera vez que me dicen algo así. Hoy descubrirás lo útil que puede llegar a ser. El resto de hielo llegas a este castillo. Entremos por arriba, para no llamar la atención. ¿Cómo estamos, Garg? ¿Cuánto pesa el juego, un giga? O no, un monstruo, ¿qué vas a hacer? No, no, no. ¿Qué vas a hacer tú? Típico tutorial, ¿no? ¿Qué tal? Me da esto. Espera, ¿por qué me das este palo? Venga, y ahora atacar a ese bicho. Pero no quiero tener que hacer daño a nadie. Tranquilo. Esos monstruos no son reales. Si lo golpean, se desvanecen. Si lo golpean, se desvanecen. ¿No son de verdad? Cuando les pegas, se mueren y ya no se levantan. ¿Has visto cómo valen más de lo que crees? Pero, ¿y si no estoy a la altura del resto de peligros? No te preocupes, te protegeré. Aunque espero que no pase, que pereza pelear. Piensa que no es necesario ser fuerte para ganar. Por más débil que seas, siempre habrá algo con lo que puedas ayudar. Luego se puede cambiar de personaje y todo, pero ahora mismo, obviamente no podemos. Me los puedo derretir, en vez de pegarle en el corazóncito. Pero... ¿Como puede ser mi agujero en contra de vosotros? Y ahora, espero que no se negra ese peso McMaster. Pero esto con un cerebro." Y parece disfr Since Let's Go Stewart y a动 besos asi. Pero se acentó a ella. Aunque tú empeores otra cosa, buscasa el gamer sí perfecto para despegarles el favor de la commanded. ¡De la monitora, les parece! ¡Esto no puede ser que esa puerta se vea cariéndole este lugar! ¡Estoy enfermo! ¡Ah! ¡Derrito la nieve también! A lo mejor hay algo en algún sitio, ¿no? No creo. Pero soy un enfermo. Y si no, siempre te preguntaras... Pero y si... Si subo y vuelvo a bajar, ¿vuelven a aparecer los enemigos? No, pero esto sí que reaparece para más dinero. Estoy enfermo, lo sé Tenía que probarlo De momento solo sale para PC Pero según el vídeo de presentación de Ginchu Saldrá para todo Ah, mira, los enemigos sí que reaparecen Quiere hacer unos ports para Switch, Play y Xbox Solo que tiene que pedir, obviamente, los kits de desarrollo Con lo cual es algo que tardará Porque el juego no se ha terminado aún Es un Early Access Echad que si sale para consolas normales A lo mejor lo hace de aquí año y medio Porque normalmente en consolas no se puede sacar un Early Access Tienes que sacar casi siempre lo que es al menos el juego completo Y luego sacar DLCs En todo caso Entonces, por lo general, hay algunas plataformas que sí que lo permiten Pero no todas Con lo cual, tener eso en cuenta, más o menos Mira Ah, bueno, pero esto es un rollo puzzle, ¿no? Ah, no, pero claro, si lo bajo Podré subirme ahí Ah, desde aquí no puedo ¿Hasta ahora has encontrado algún bug? No, pero técnicamente lo han testeado bien No creo... Bueno, a lo mejor yo soy el dios de los bugs, ¿eh? O sea, no tengo ni idea Tampoco le he pedido el juego O sea, me lo he comprado Por el precio que vale Siendo el primer juego así Que hace de este estilo Por 12 pavos No, no, no se lo he pedido Ni para testear, ni para nada Tal cual ha salido Tal cual me lo he comprado Pero porque son juegos independientes, Teresa Esto es la versión 0.1 Es como un Early Access Aún así, ya te digo que hay plataformas Que sí que lo permiten Y creo que Switch sí que lo permitía Pero no todas Oh, eh Sabía que habría algo debajo de la nieve ¿Qué tal, Carlos? Conté Saúl, ex ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Antonio? Me gusta que digas que lo hayas comprado y que dejas plasmado la hermandad y el apoyo. A ver, tío, es que no sé. En muchos de estos juegos no acabo pidiendo... A desarrolladoras grandes sí que muchas veces sí, pero cuando son juegos pequeños, muy rara vez se los pido. A no ser que me lo ofrezcan directamente, normalmente lo que hago es comprarlo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Antonio? Si no, me manda un correo diciendo que si no vamos a lanzar y te pido cosas a ti. ¿Por qué no? Porque si no, por lo general lo compro siempre. Por una empresa gran de y rechazamos los morros en plan de... Por una venta y ya lo ves... No le viene de estos. Un momento. ¿Qué tal? Ah, no me puedo dar cuenta de que solo estoy trabajando yo. No sabía que ese momento llegaría. Ah, ya. Es que lo estabas haciendo también. Siempre que me animas para no trabajar él. Pero tienes razón. Ahora mismo te ayudo. Cuando llegue a casa me preparé. Me dejaré una buena sienta. De momento está guay. Mira, ya puedo cambiar de personaje. ¿Qué habilidad tiene? Ah, bueno. Pega con el personaje. Lo tengo de esas cosas que me he hecho. Vale, ese sí que tiene como telekinesis, ¿no? Sí. ¿Ves? Ese sí que lo tiene. ¿Ves? Ya te digo que es muy rollo... Muy rollo Golden Sun en ese sentido de tener que ir resolviendo puzzles. Y eso mola. Ah, una vez lo activas ya no se cierra. Guay, eso me gusta. Me he comido el pincho sin querer. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Papá! Hola, mi amor... ¿Apí está? ¡Esto lo voy a entregar! ¡No entiendo que puedo crecerlo! ¡Para que esto no lo diera! ¡Aquí está en el couch! ¡Aquí está en el lugar! ¡Que te acuerda el hilo! ¡Que sea, pues! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Que se ve! ¡Que se ve! ¡Si! ¿Puedo? Si, podría tener un sonido de animación al cambiar, pero es como muy automático. Vale, ahora sí que tengo que volver hacia atrás, ¿ves? ¿Puedo? No seguro, no es suficiente. ¿Vale? Tengo la manía de matar a todos los enemigos, mínimo una vez, por si acaso, es una mala costumbre Que me instauró juegos como Illusion of Time en su momento, porque en Illusion of Time para conseguir algunos objetos, potenciadores de vida y tal, mínimo tienes que matar a un enemigo cada vez Pues no tenías un leveo como tal en Illusion of Time, pero sí que... ¡Uy! Era un bicho Sí que te subía la vida, te subía la fuerza, te subía la defensa, y para hecho tenías que matar a todos los enemigos Porque solo uno de cada varios enemigos era el que tenía realmente esa mejora, ¿no? Entonces... ¡Un candado! ¡Qué pocas ganas tengo de buscar la llave! ¿Quieres que nos saltemos de este puzzle? ¿Cómo? Deja que mueva el mecanismo con mi magia ¿En serio? ¡O sea, qué fuerte, ¿no? ¡Ah, pero espérate! ¡Ah! ¡Fuera! ¡No queremos llaves! ¿Qué tal? ¿No es el que voy a reír de esto? ¿Qué tal? ¡Esto es el que creo que es el juego! No puede ser. No puede ser. ¿Tú no lo harás? ¡Pero no lo harás! No lo harás. ¡No es lo que voy a reír de esto! ¡No lo harás! Ah, por eso no puedo atravesar barrotes. ¿Cómo estamos, Winters? Lo he huido de la caja de estos 10 meses. Está muy bien. ¿Vamos a poder salvarme? No puedo, ni encajar de nada. Si, se las puede bajar. ¿Nos vemos que esta caja de este accidente no es increíble? No puedo. Este accidente no es increíble. No hay accidente. No pasa nada. Entonces, por supuesto que esto le puede dejar. Me he bugueado, tío. Me cago en la hostia. ¡Te bugueé el juego, Ginchu! Se ha quedado pillado. A ver, primero voy a hacer esto para no ir rápido. Ahora sí, ¿ves? No, porque se ha quedado pillado antes de que llegara el monstruo. Se ha quedado como... como pillado por un barrote y no se movía de ahí. Y luego ha llegado el monstruo y directamente no se movía para ningún lado, ¿sabes? Pero no se movía ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados. Para ninguno de los dos. Se ha quedado como pillado por el barrote. Ah, mira, se para cuando hago esto. Los temas de coliseo siempre son jodidos. Pero bueno, que entras y sales y ya está, que no tienes que cerrar el juego y volverlo a abrir, ni nada, ¿sabes? Dentro que cabe... Ya ves. A ver... No es posible haber hecho eso. No, no. Vale, ya lo pillo. Ay, no, que no lo tengo. Que descongelar primero. Tengo que crear el molde. ¿Para qué quiero hacer esto realmente? No acabo de pillar. ¿Para qué quiero hacer esto, gilipollez? Vale, tengo que hacerlo... Ah, bueno. Sí que tengo que pasarlo, pero luego ¿cómo lo hago? Ah, el triángulo pasa. Claro, el triángulo pasa. El triángulo... Bueno, eso es que son dos triángulos, claro. Nada, nada. Son originales, ¿eh? Me gusta el puzzle. A ver, yo en lo personal no le conozco. Yo le sigo desde hace tiempo, bro. No, 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 no. Pero bueno, si esto ayuda a darlo a conocer un poco y que llegue más gente al juego. Ya sabéis que yo con este tipo de desarrollos siempre intento apoyarlos a tope. Más últimamente con la calidad que hay a nivel de desarrollo en España. Que en España y Latinoamérica ha crecido un montón. Sabéis que solemos apoyar mucho los desarrollos. Aún no sé para qué sirve el dinero, ¿eh? Voy consiguiendo y ya está. Si vende dos mil quinientos juegos ya son todas unas ganancias. Va a vender más, seguro. Seguro que va a vender más. El juego tiene, de momento, tiene bastante calidad. No, ¿no es. No, 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 no. Y ya está llegada. En Configuran... ¿Que 플� exterior están? No sé. Ahora tengo que lanzarlo Y matarle con los pinchos Y se abre la puerta A 12 euros me parece un preciaco Me parece un preciaco Para lo que es Lo que también se reserva el derecho De que a lo mejor más adelante sube el precio Tener en cuenta que será un action RPG Que durará entre 15 y 20 horas Ahora mismo dura unas 3 o 5 Más o menos Si te pierdes y te pones a dar vueltas Pero va a ser un early access Va a ser episodico Con lo cual a lo mejor cuando saque al juego final Vale 20 euros Pero ahora mismo para quien lo apoye de inicio vale 12 Con lo cual si lo que veis os mola Tampoco lo penséis demasiado Porque luego subirá Y así apoyáis la industria Ah mira te cura por si te... Mira se viene primer boss Let's go Los 12 incluyen todo Lo que incluye todo ¿Eres tú lo que se ha llevado al viejo? Esperad El maestro ha accedido a ayudarme Claro ¿Quién nos recapacitaría después de un secuestro? Que desperdicio de energía Podríamos haberlo volado hasta aquí directamente Ah mira son los dos a la vez ¿Es necesario solucionarlo todo a golpes? No quiero atacar a una persona Venga el Krois tío Toma hostia Y le ha roto el palo Un palo Problema solucionado Tranquilo que no tienes que pegar a nadie Te han reventado la boca ya Vaya Me va a tocar encargarme a mí ¿Qué tal Tempus tío? Oh Esto mola eh Que tengas que jugar con los diferentes personajes Para poder solucionar combates contra voces Está guapo Utilizando los poderes de cada uno Me gusta Me gusta bastante Pero no sé cómo pegarle ahora mismo No sé si realmente le pego con el de este No creo No puedo hacer nada Ah vale Ya lo pillo O no ¿Ves? Así sí No tengo que romperlo y luego le tengo que pegar a ella con ello Vale 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 Ves ahora tiene dos bolas Cada vez se complica un poquito Está guay Arran Se dan tres veces ¿No? La típica mecánica de videojuego La verdad, me voy a acabar matando Y tú por hacer el parguel al principio, ¿sabes? 3 veces Pero bueno ¿Qué hace el vago de Prince aquí? Vago Dejad de pelear, está todo bajo control Ya podía haber aparecido antes el viejo ¿Ese de aquí es el hijo de Florita, la loca que me ha secuestrado? Perdió la movilidad de las piernas y se ha causado una enfermedad. Por eso no podía llevar a mi hijo al dojo telequinesis. Y por eso no se te ocurrió la idea de secuestrarme. Ah, claro, y con telequinesis podría caminar sin usar sus piernas. Exacto, a que con el rechazo perdí rápido los nervios. No acepto alumnos que acudan a mí y Florita está más que rechazada de por vida. Pero su hijo no tiene la culpa, soy yo quien ha decidido ayudarle. Lo veo justo, ¿entonces te vas a quedar aquí? No, ahora regresaré al dojo. Mañana ya volveré a seguir entrenando a este muchacho. Hey, había un cofre ahí. Tengo que volver. Por cierto, ¿has casado? No lo he hecho bien, creo que sí. Al final, ¿por qué he aprendido a calentar objetos en vez de moverlos? Ah, es muy sencillo. Eres tan débil que lo más grande que puedes mover con la mente es... Una molécula. Pero al mover moléculas alimenta su velocidad y por lo tanto su temperatura. Al final, aquí ha convertido su debilidad en su mayor fortaleza. Exacto, mucha gente ha intentado la telequinesis molecular sin éxito. Pero los vecinos de Kawa siguen tratándome mal. Vivimos rodeados de gente ignorante y envidiosa. Me recuerda aquel caso de hace 15 años. Por eso esta vez he intentado proteger a Aki todo lo posible. Tiene una silla de ruedas que lo hubiese llevado empujando. Eso sí, en verdad, ¿eh? Por fin, de vuelta al doyo. Sí, aunque mañana tendré agujetas. No sé si a tu vez le hiciste a miathan hola. No conozco. No conozco. No entalgo. No, conozco. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Digo, digo. Sí, aunque somos muy pobres. Solo conozco. ¡Suscríbete al canal! ¿Y para qué se teleportan? ¿Qué coño? ¿Qué tal, Tei? Vamos adelante, Pedro. No puedo olvidarlo. Yo no pertenezco a este mundo. Y ese hombre de traje tampoco. Ese helicóptero son compañeros de trabajo de mi padre. No puedo olvidarlo. Aquí era un habitante de la Tierra en el mundo que todos conocéis. Pero un día, yendo a buscar a su padre, acabó viajando a Flatworld tras extrañas circunstancias. ¿Cómo llegó aquí? ¿Y qué está haciendo su padre en otro mundo? Ese Tempus... ¡Grande, tío! ¡Nunca me acuerdo de dónde es, Macho! Muchas gracias, tío, por esa donación. Este es el nuevo Pokémon. Es un juego en plan acción RPG. No tiene nada que ver. Muchas, muchas gracias, Tempus. Así que, ¿has recuperado la memoria? Sí, y no puedo quedarme más aquí. No sé qué habrá ocurrido, pero eres libre de irte. No sé qué hay en general. Perdón, sí, pero lo que creo que tienes. ¡Dome un segundo! ¿Esta bufanda se la doy a quien haya pasado por el dojo o telequinesis? No es una bufanda corriente. Escúchame atentamente. Ah, Waltemaltekos. No es una bufanda corriente. ¿Clarinete? ¿No nos has dicho nada? Con cuidado. Muchas gracias por todo. ¿Lo has oído? Sí. Me pregunta dónde irá a partir de ahora. A propósito, ¿qué fue lo que te hizo elegir aquí como alumno? Ah, nada en particular. ¿Cómo? Tiene que haber algo. Bueno, ya veremos. ¿La ropa? ¿Podría ser? Aquí tiene la llave de mi habitación. ¿Cómo he conseguido la bufanda del dojo? Antes de que te marches, toma esta tarjeta. La asociación de posaderos de Minami, APM, está llevando a cabo una promoción. ¿En serio? ¿De qué trata? Ve estampando el sello de esta posada y ahora te cuento. ¿Puedes encontrar? ¿Puedes encontrar la tarjeta? ¿Por qué? ¡Puede ser! ¡Puede ser! Dejando tu dinero en la APM, jajaja. Lo firma mal. Soy tontísimo, tío. Tenía que ir encima de Kawa. ¿Cómo se puede ser tan tonto en esta vida? ¿Quieres algo? Cambiame a la gente que se hizo normal. ¿Cómo se puede hacer? Sí, ¿qué tal? ¿No te has visto? No. He oído que te marchas de Kawa. Si necesitas algo para el viaje, recuerda que allí está mi tienda. Bueno, antes estaba cerrada. Hasta luego. A ver, estaría bien porque por no tener no tengo ni espada ahora, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres comprar una medalla Iman por 70? Sí, claro. Muchas gracias por tu compra. ¿Y esto qué haces? ¿Atrae lo que suelte a los enemigos al morir? Bueno, una gorra por 20. ¿Qué es? ¿Qué es la gorra? 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 ¡Nos veo la gorra! ¡He leído la gorra! ¿Qué es esto que estas? ¿Quieres comprar alga majo? ¡Hostia, vete alba majo! ¡Qué cabrón! ¡Alga majo! Y esto, ¿qué es? Quizás haya alguien en algún lugar esperando comerse. ¿Qué tal Adrián? ¿Puedo saber si hay alguna misión secundaria o algo, porque yo he hablado con todo el mundo y no había nada, ¿sabes? ¿Este es algo majo? ¿Eso que tienes allí es un alga majo? ¿Me la das? Muchas gracias. Este alimento contiene todos los nutrientes que mi cuerpo necesita. Toma esta medalla como agradecimiento por la comida. ¿Has conseguido una medalla cura sobrante? ¿Me marcho hasta otra? ¡Que joder! Vale, he hecho bien en dar un pequeño vistazo por la ciudad. Alga mágica, mando un trofeo y todo. Esta es una de las misiones secundarias secretas que tiene el juego. Vale, está guay. Vale, los corazones sobrantes que consigas irán a otro personaje. Bueno, no está mal, pero me usa tres y no puedo equipármela si tengo el imán. ¿Yakuza Origin Digital Bundle vale 12,50? ¿Vale la pena comprarlo? Vale. 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 Vale, a ver. No me va a dejar todavía. Pues había cofres, ¿eh? No. De hecho, como no tengo ni arma, me tengo que esperar a que se una al otro. Hasta que no se una el de la telequinesis no puedo... Bueno, voy a mirar a ver si hay algo aquí. Enemigos a los cuales no puedo pegar. Fantástico. Lo sabía. ¿Una llave? Pues sí que puedo. Yeah, baby. Yeah, yeah. Todo tiene su recompensa, amigo. El imán va guay, ¿eh? Ya sabéis que a mí me gusta hacer todos los secundarios. O sea, ya que es un juego que no es muy largo, pues qué menos, ¿no? Intentar explotarlo al máximo. Ya sabéis que a mí me gusta hacer todos los secundarios, o sea... No, no. No... No... No, no, no! Ya he ido por el otro camino que había, en la habitación del niño... ¡Ah! de vuelta al castillo. Me han dado un logro. Solo tiene seis logros. Ha dicho que más adelante se irán añadiendo más, y me la he dado. Toma cosas secretas. Setempuos, grande tío, por esa donación de nuevo. ¿Ya jugaste el Evil Within 2? No, el sábado. El sábado no habrá directo por YouTube porque hacemos maratón por la plataforma morada. Una medalla FX microondas. ¿Eso qué es? La magia de aquí pasa a hacer ruido microondas. ¿Qué va, tío? Es súper desagradable. Es súper desagradable. Cuando venga el maestro me esforzaré mucho para volver a caminar. Muy bien. Tendré que buscar un trabajo para pagar las clases de Aksakop. Sé cuidar castillos. No sé si alguien necesitará que cuides el suyo. Voy a ver si hay algo más. Es solo por curiosidad, pero yo creo que no. Yo creo que ya lo hemos hecho. Ah, digo, el Evil Within 2 lo jugaremos el... el sábado. El sábado no habrá directo por aquí y tendremos el maratón que tendría que haber hecho la semana pasada pero que no se puede hacer por culpa de un problema de Twitch. Así que... allí estaremos. No hay nada más. No debería haber nada más. No debería haber nada más. Aunque sí que tiene pinta de haber alguna cosa adicional. ¿Vale? Porque salía como una zona abajo en el primer piso pero necesitaría al de la telequinesis. Quizás, ¿eh? Quizás, no lo sé. ¿Qué tal, Cintia? Queremos sonido de microondas. ¿Lo queréis en serio? A ver, venga, lo voy a dejar un rato. Pero solo por los loles, ¿eh? Pues, allí hay una puerta a lo mejor tirando los cubitos de hielo, ¿sabes? O más bien las... las... los yunques. Tirando los yunques yo creo que ahí habrá algo y habrá un cofre. Yo creo que sí. Me gusta que hayas hecho un mapa mundi. Hans, de lunes a viernes todas las tardes y luego algunos maratones y alguna cosilla más. Pero de lunes a viernes todas las tardes. Luego, como ya te digo, algún maratón, algún... algún sábado y alguna cosa. En plan, paquero, No, pues vasos. ¿Vosotros he quedado ¿Soy el sheriff de Suna? Pero nadie me hace caso. Incluso usan mis oficinas sin permiso. Yo, Sebastián, me estás viendo trabajar. Un negocio ofrece trabajo en la mina de Coltan, pero nadie puede pagar que me quede. El rey Neko III de Gatobia tiene prohibido entrar a Suna bajo pena de prisión. Nunca más prestarle dinero al rey Gatol. Luego no lo devuelve. Es un libro de autoayuda para conseguir que la gente te haga caso. Mi marido me da mucha pena. Ni siquiera a gobernadores de otros lados le respetan. Me da mucha pena. El rey... Es una cosa de la gente. Me da mucha pena. ¿Que es ese? Sí, es un rey. ¿Te parece? No. No, no. 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 ¡Ah! ¿Quieres comprar una brújula? ¿Pero de qué me sirve? ¿Te muestra la cantidad de cofres por abrir donde estés? ¿Pero de qué me sirve? Lo siento. ¿Y dónde lo muestra? Cero de cero. Vale. ¿Quieres comprar un sombrero por 30? Claro. ¿Somos tontos? Claro que lo quiero comprar. ¿Quieres comprar esto si no lo vas a poder usar? No, no, no. ¿Pero de qué me sirve? ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Porque tú lo digas? ¿O qué? No, no. No, no. ¿Quieres comprarlo? Claro que quiero. Mira, le apresura y me da... ¿Quién está la tele? ¿Quieres comprarlo? ¡¿De qué?! ¡Vamos! La verdad, prefiero la comida de la cárcel. Hace días que no veo a mi caballo. Aquí los problemas se solucionan con un duelo a muerte con cuchillos. Un duelo a muerte con cuchillos... Esto es Yu Yu Hakusus. ¿Qué quiere decir? Creo que quiere hacer un duelo a muerte con cuchillos. ¿Esta chuleta no sabe a caballo? No... Hace tiempo desentraron a un pobre científico. Le acusaron de un crimen que no cometió. O pegas. O te pegan. Yo suelo ser el mejor vaquero hasta que me clavaron una flecha en la rodilla. Eso de Skyrim. El chef está de decoración. Aquí cada uno soluciona sus problemas por su cuenta. Tendré que cobrarle un extra a los clientes que me cuenten su vida. Me gusta tu forma de pensar. ¿Hola? ¡Hola! Uy, disculpa, ¿quieres una habitación? Claro, pero sobre todo me interesa el sello. Toma la llave del número 103 y saca tu tarjeta. Tal vez lo voy a hacer bien. Perfecto, ya puedes subir, recuerdo, habitación 103. Y no me cobran, joder, como mola. Ajá, estaba tan dormido que me ha dado la habitación gratis. ¿Ves? Eso decía yo. Vale, ya estoy instalado. ¿Cómo puedo buscar a mi padre? Podría preguntar si alguien ha visto a gente con traje y corbata. ¿Qué tal, Pili? Estoy encerrada en mi cuarto y viendo en directo tuyo. Me sale de una noche. Ah, estás con COVID. Mucho ánimo. Qué jodienda. Qué rabia me da la gente que bloquea el paso. No me hace perder el paso. No me hagas nada. No, no estoy. No me parece. No, no me hagas nada. No, no. ¿Qué tal, Pili? No te he quedado. No, no creo. No, no. ¿Qué tal Aldo? 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 ¿Por qué todos llevamos un sombrero? Yo no sé de dónde he sacado el mío. Jajajaja Hay dos tipos de personas. Las que tienen un puñal en la mano y las que lo tienen en la espalda. ¿Qué tal Aldo? Solo hay una ley en estas tierras, pero se me ha olvidado cuál es. ¿Qué tal el juego de Ginchu? Por ahora es muy chulo, tío. Vale, aquí hay todo el de la telequinesis. Mínimo el de la telequinesis. Y no sé si alguno más, porque son bobinas eléctricas. Qué pena que aquí los conflictos los solucionan de manera violenta en vez de hablar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuestras ruedas son más útiles que las mallas de metal que hacía el científico ese. Si tú lo dices. Eh, no me he fijado ese vía cofre. No vuelvas a salir. Aquel científico fue expulsado de Suna por intentar sabotear nuestro negocio. El negocio de las ruedas, ¿no? Ya te voy a volver a entrar, que no me he fijado. Eh, cero y cero. Perfecto. En combates es como un Zelda. Ya hemos tenido combates antes. Como si me sigan mirando te vas a comer un cactus. Ok. Vale, aquí de momento no sirve para nada. Me gusta que te dejes entrar en todas las casas que diseñan. Aunque no sirve para nada. Muy a la vieja usanza. A mi es algo que me gusta mucho de esta clase de juegos. Que lo que hace es más inmersión. Si has hecho un edificio, tío, déjame entrar. Aunque no haya nada, ¿sabes? Pero déjame entrar. Me gusta mucho, ¿eh? Es algo que a mi me encanta. Esa clase de detallitos. Está genial. La cola no avanza porque alguien se quedó dormido y no lo pueden mover. ¿A nadie se le ha ocurrido usar la otra ventanilla? Cuando alguien dormido bloquea el paso, solo hay una solución. Tocar una flauta para que se despierte. ¿Qué podemos hacer si no? Esto es Ternorlax, tío, de Pokémon. Me cago en la puta. Estamos haciendo cola para sacar dinero cuando de repente este señor se quedó dormido. Me descojolo. No hay nada. 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 ¿Has probado a leer el nombre de este pueblo al revés? No hay nada. Suna. Anus. ¡Qué hijo de puta! Es un culo. Es Ojete. El pueblo se llama Ojete. Que cabrón como la heroista, el que está mejor. No había caído en la cuenta, que cabrón. Y suenguada es buena, eh. Hay una buena. ¿A dónde va? La justicia no se va a impartir sola. O pegas, o te pegan. ¡Hay más compañeros de mi padre! ¿Pero por qué están en un campo de maíz? Esto es como Final Fantasy 9. ¿Será una referencia al Final 9? ¿Qué hacen estos forasteros en los cool tipos? Tengo que avisar a los demás. Suena combate, pero no tengo nada para combatir yo ahora mismo. ¿Me podéis atender un segundo? No me oyen. No podemos basar. No podemos caer. ¿Eso? Ya puedo. Quiero pensar que hay al final. Tengo la mano del rey con cada cabello. Yo estoy buscando que se como un caballero de tres cabezas! No creo. No puedo pasar. ¿Todo en algún lugar? ¿Cómo queda un caballo? de nuestros cultivos. Vayamos a Charlie. ¿Vais todos armados? Esperad, ¿y si hablamos antes con ellos? ¿Otro forastero? ¿Quién eres tú para opinar? ¿Habéis avisado a Yami? Sí, ahora viene. Vamos, a por ellos. ¿Por qué tienes que solucionar los problemas a golpes? ¿Por qué tienes que solucionar los problemas a golpes? ¿Por qué tienes que solucionar los problemas a golpes? ¿Por qué tienes que solucionar las mazorcas? No haces nada. Hubiese sido un buen detalle, ¿eh? Hubiese sido un detallazo, aunque sea una gilipollez, que te acerques a hacer así, y las galletas... y empiezas en plan palomitas, o algo. Yo qué sé, tío. ¿Para qué habéis echado veneno en los cultivos? ¿Así? ¿Veneno? ¿Qué? ¿Los compañeros de mi padre han hecho eso? Tiene que haber una explicación. No. Solo estábamos revisando el maíz. ¿Alguien puede decirme cuánto cobra un payaso? ¿Mil monedas al mes? No esto parece solo por lo largo de los trabajos. No tengo nada. Poo! ¡Me han gustado esas respuestas! ¿No han esperado que me guste? ¿Son unos salvajes? No razonan, solo los responder con violencia. ¿De qué? ¿De qué? ¡No! 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 ¿Una pistola? ¡No os acerquéis! ¡Conozco este arma! ¡Eh! ¿Estás seguro que es buena idea? ¡Nos lastieron para defendernos! ¡Yo no quiero involucrarme en esto! ¿A dónde vas? ¡Pues empezaré contigo! ¡Esta gente da mucho miedo! ¡No! ¡No les ataques! ¡Es muy peligroso! ¡Puedes morir de un solo disparo! ¡Tengo que conozco su arma! ¡Y también sé que cada seis disparos tienen que recargar! ¡Hostia! ¡Que se quita la chaqueta! ¡No! 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 ¡Ya no! ¡No! 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 ¡Maldito inútil! ¡Déjamelo a mí! ¡Bien, Derek! Tiene el poder de la electricidad, al pavo... Curioso, ¿eh? Está bien... ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin haces algo útil! ¡Ah, mira! ¡Ahora sí que lo hace! Vale, ya me parecía a mí. Ahora sí que lo ha hecho. ¡No me lo puedo creer! ¡Pero haz algo! ¡Aprovechemos la distracción! Por ahora está de puta madre el juego. Muy bien. ¿Por qué habéis envenenado los cultipods? No es asunto tuyo. ¿Y qué es de mi padre? También trabajaba en Ghost. ¿Qué? ¿Y cómo has llegado aquí? Ese chico sabe más de lo que aparenta. Llévemoslo a la oficina del sheriff. Si queréis interrogarles, hacedlo ahí. ¡Ah, para las balas también! ¿Qué acaba de pasar? ¿Y la bala? ¿Qué acabo de hacer? Pues si no lo sabes tú y yo desde luego no lo sé todavía. Si me hubieras quemado la bala de alguna forma o algo. Hemos desarmado a los forasteros y llevados a la oficina del sheriff. Gracias por echarnos una mano. Pero la próxima vez aléjate y no te metas. ¿Quién eres en realidad? Voy a la oficina del sheriff a conseguir información. Tú también querías preguntarles algo, ¿verdad? Sí. Ellos saben dónde está mi padre. Vayamos juntos. Ah, mira. Voy a ver si puedo comprar la otra mierda ahora. Expansión de historia del baldo. Eso no existe. Vale, sigo sin poder usarlo todavía. Así que no me deja. Lo que sí que podré, había unas bobinas y a lo mejor puedo hacer ese puzzle ahora porque ese tiene el poder de la electricidad. Ginchu le dio like a que revarete. O a lo mejor no. Y me lo he inventado. Ah, no, mira, sí. Ah, son como imanes, amigo mío. Un punto de medalla. ¡Hostias! ¡Hostias! Un punto máximo. Pues venga, vamos a ponernos el sonido microondas de nuevo. Hay expansión de baldo, de verdad. Es que al final es una puta mierda, tío. No voy a entrar en detalles, pero... No sé, yo no me convence. Perfecto, el serismo está. Era un decir, ¿es su juego, no? Sí, es su juego. ¿Dónde está Enzo? Es mi padre. ¿Por qué te lo íbamos a decir? Estoy... No puedo mover. Aquí estoy... ¿Ah, la ha electrocutado a la vez? ¿Qué le pega, o qué? ¿Qué has hecho? Yamy, devuélvelo a la normalidad. No pasa nada. Solo está paralizado por el dolor. Venga, te curaré si hablas. ¡Es el Sergio Romo! ¡Grandes los cinco babazos! Te empezaste a ver en la cuarentena jugando a Diablo 2, y aquí seguimos. Gracias por estos dos años, tío. Me has hecho sesiones de game y muy amenas. Muchas, muchas gracias, Sergio. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Es sucio, de si te ocurre hablar. Dos añazos ya, eh, tío. ¿Cómo pasa el tiempo, macho? Tu padre está trabajando en un laboratorio al norte de Sakura. Así que al norte de Sakura... Pero serás cobarde. Como vuelvas a abrir la boca, te vas a enterar. Me estoy mareando. No puedo seguir viendo a ese hombre así. Ahora cumple tu parte del trato. Espera, ¿por qué habéis intentado envenenar los cultivos? Ni se te ocurra decir nada más. Sabes que si hablas, puedes ser mucho más cruel que ese salvaje. Es verdad, ya he cumplido. ¡Ahora te toca a ti! ¿Qué tal, Cristian? Oye, quiero volver a moverme. Ah, esto... Os he mentido. No sé revertir los efectos de esta técnica. Sin duda, ¿qué tal? ¿Hijo tío? No sé, qué guía. ¿Te has dejado? ¿No te preocupes? ¿Todo bien? ¿No te preocupes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás seguro? ¿Puedo? Sí, sí, sí. O sea, no. Sí, sí, sí. Bueno, no. Este juego saldrá para Switch. Es que aún no está terminado. Es un early access. Está el episodio uno de cinco o seis episodios que van a ser. Entonces, cada unos cuatro meses saldrá uno. Y a mí, de momento, me está gustando y los subiremos todos. Todos. Me preocupa esa gente. No he averiguado por qué querían envenenar los cultivos. Lo siento. Fue culpa mía por preguntar por mi padre primero. Pero... Al menos sabemos dónde trabajan. ¿Te acompañaré al norte de Sakura? ¿Sus intenciones? ¿Tu relación con ellos? ¿Cómo paraste su disparo? Hay muchas cosas que necesito saber. Y aprovecharé el viaje para seguir buscando a cierta persona. Pasemos la noche aquí y lo hablamos mañana con calma. No, no. No, no. No, no. No, no. Que les parece que me hagas una vida mayor. Como en el fondo de la vida de la vida. Lo siento. ¿Eso es como los animes, tío? Qué bueno. Me gusta. Es un buen guiño. Si, claro. Cristian. Si, claro. Si. 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 Muy strange. No daughter. Si. Opa. Yo no diría las monstruas. Si. ¿Puedo subir una chaqueta? ¿Lo vayas? La tendrá un tiempo para que lo quede romper. No hay nada. No hay nada. ¿No puedo cambiar de artista válvula con una chaqueta? Dos, chico. No puedo cambiar siempre. ¿Por qué no lo he cambiado? Mejor que me voy a cambiar de arte... No tengo nada con el lado. ¿Por qué no puedo cambiar esto? No puedo cambiar el auto. ¿Dónde está el sitio al que tenemos que ir? Se cubre en la ciudad más al norte de Flatwork. Así que sube todo lo que puedas y más. Vale, ya que tengo el de este, quiero lo de los cofres. Quiero primero hacer un vistacito al primer pueblo. Por si me ha dejado alguno. Soy un maniático, lo sé, lo siento. Estoy enfermo. 3 de 3. Voy a entrar en cada casa de nuevo, simplemente para ver que lo tenga todo. No voy a volver al primer Dungeon, porque sé que necesito el de la teleguinesis. Y hasta que no le dé por volverse a unir, no voy a poder pillar lo que falta. Pero sí que quiero ver que efectivamente lo tengo todo aquí. Porque soy un enfermo. Total, se tarda poco. Así que ya está. Simplemente por ver si había algún cofre oculto o en plan un poco mala hostia. Que yo al menos como desarrollador yo lo haría, pero claro. Yo solo quiero ver el mundo arder. A lo mejor Ginchu no, no lo sé. ¿Qué tal va hasta ahora? Pues un juego muy divertido, tío. Muy, muy divertido. Sabes que puedes volver a entrenar cuando quieras. No, no quiero. Yo creo que lo he pillado todo en el pueblo, ¿no? Pero nunca hace daño a nadie revisar las cosas. Sí, es una mezcla de Zelda y Golden Sun. De momento muy chula. Muy divertida, que eso es importante. Con una buena evolución de personajes. La música está bien, aunque eso es importante. El diseño de arte está chulo. Es bastante consistente entre él. Ya es más que la mayoría de juegos. Que parece ser un retal de muchas cosas diferentes. Ah, Pokémon. Qué suerte que sepas conducir. Y tú que sepas parar balas de pistola. ¿Qué conoces a esa gente? Trabajan con mi padre. Pero mi padre no es como ellos. Eso habrá que verlo. ¿Y de dónde habéis salido? ¿Venimos todos de otro mundo? Suelen muy raros, pero... ¿Tanto como de otro mundo? Dime cómo llegaste hasta aquí. ¿Todo empezó cuando mi madre tuvo un accidente doméstico? ¿Qué? ¿Se pondrá bien? No te preocupes. No me preocupes. ¿Tenía que avisar a mi padre? Que había ido a trabajar. ¿Qué es eso? ¿Por qué no contesta...? ¿Ahí que quiero hablar? ¿Alguna pude buscarla? ¿Qué es eso? Es que pasó la persona en el segundo lugar. ¿Qué sé si nos hubiera puesto aquí? ¿Pero algo extraño pasaba en la oficina? Casi no había nadie. La recepción estaba vacía. ¿Cómo voy a encontrar a mi padre? Ah, vale, ahora sí que me muevo. Si, ¿no? No sé. No sé. No sé. No sé. Me he tomado el barco de la casa. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Kim? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un detector de metales? Por eso las cosas de mi padre estaban en la bandeja. Tiene que haber pasado por esa puerta. Pero toda mi ropa lleva cremalleras. ¿Qué piensas que eres? ¿Sales de un juego de Nomura? Si quiero entrar no me queda otra opción. No voy a entrar en ropa interior. ¿Ah, no? No voy a entrar en ropa interior. No voy a entrar en ropa interior. No voy a entrar en ropa interior. ¿Ah, no? ¿No puedo prender esta bata? Luego la devuelvo. O no, no... ¡Pero si! ¡Esto es turbio, eh! Un niño en gallumbos y con una bata... ... aparece en mitad de un descampado, y lo recoge un viejo. ¡Hostia, es... Ok... Y de repente... ¿Qué tal, Angel Wiki? ¿De dónde ha salido este cerdo? ¡Espera, no te vayas! Tendría que haberme abrochado la bata. Voy a ver si le alcanzo y le pregunto por mi padre. Y al final, seguir a la chica me llevó a una sala extraña. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Y qué es esto? ¿Es una simulación? No entiendo nada. ¿Puedes saber dónde me he metido? Mientras hice un fuerte error de cabeza, perdí el conocimiento. Ya veo, trarrado de narices. ¿Y tú de qué los conoces? Reconociste las pistolas antes de la pelea y que yo sepa, en Flatwood no hay. Ah, solo salí por las noches a ganarme un dinero extra. ¿Por eso te dormías en la recepción? Es que el trabajo de posadero no da para mucho. La cuestión es que vi a alguien haciendo prácticas de tiro en el bosque. Así que era eso. ¿Y a qué te dedicas por las noches? ¿Hacer el mal? No, pero para ser una referencia... A Sekitofermur... Ah, bueno, a lo del barco del desierto. Esto sí que es verdad. Un poco referencia a Sekitofermur podría ser. Hecho a Cinofermur para liberarte. Espera que ando a los que pusiste aoulis para descargar en la que te muevas. Y ya está. Como se te ocurre meterme en el barco el agua? Uh, ¿estás zumbado o qué? ¿Qué haces? No sé. Tengo dos lugares, tengo uno aquí, y tengo otro aquí, y aquí hay un pueblo, así que vamos primero a este pueblo, porque es un pueblo apartado. ¿Puedo ir hacia el norte y hay que atravesar esta ciudad? Sí, podemos aprovechar para comprar provisiones. Ah, pues entonces tendría que ir primero hacia la derecha. ¡Sorteo! ¿Alguien quiere ganar una alfombra? ¿Un sorteo de una alfombra? ¡Yo quiero una, como la de Prince! Vaya, hemos perdido aquí. ¿Quieres alfombras voladoras? ¿Eso existe? ¿Solo tengo alfombras normales? Vale, no importa, cómprame un boleto igualmente. ¿Pero para qué quieres una alfombra? ¿Dónde la ponemos? Si hay demanda de alfombras voladoras, tengo que averiguar cómo conseguirlas. ¡Oh, he perdido dinero! El subnormal ha comprado un boleto. Cada día compro tres boletos de lotería. ¡Estoy a punto de volverme rico! ¿O no? ¿O lo sería sin comprarlo? He creado una moneda nueva. Si compras luego podrás revenderla más cara. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué buena referencia! Compra aquí la mejor fruta de temporada. Yo llegué primero, pero la otra tienda de alfombras vende más que yo. Yo antes era como tú hasta que descubrí el truco para volverme rico sin esfuerzo, como los anuncios de YouTube. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Ahora quieres una espada? En realidad no la necesito, pero la están sorteando. Al menos si ganas la podrás usar para pelear. Si en la otra tienda no consigo la alfombra, tal vez en esta sí que me toque. Me está dejando sin dinero, ¿eh? Pero deja de gastar dinero en cosas que no necesitamos. ¿Por qué hay tantos sorteos hoy? Mira, ¿sabes qué? Nos vemos aquí en un rato. Voy a hacer una parada por la relojería. ¡Madre mía, que no deja de gastar dinero, hijo de puta! Mis especias son de las que pican. Bueno, a veces sí. No son de las que pican. No puedo dejar que mis amigos ganen un sorteo y no haber participado en él. El trabajo de mi madre consiste en traer gente. ¡Y esa gente atrae más gente! Estafa piramidal, ¿no? Solo gasté 50 pavos apostando y he recuperado 30. ¡Qué suerte tengo! ¿Te gustaría ganar un dinero extra sin dejar de hacer tu trabajo? Me encantan los comentarios de este juego. Son buenísimos los diálogos, tío. Buenísimos, de verdad, te lo digo. Muy buenos. Bienvenido a nuestra posada. Ah, vale, el que tiene que sellar es el otro. Este no puede. Es mucho más barato comprar la bebida aquí que consumir en un bar. El secreto para hacerte rico es ser tu propio jefe, ¿ves? Es que no podía fallar. ¿A quién no le va a gustar una botella de cristal? Esto es una referencia a Zelda, ¿no? Ahora lo que se llevan son los cubos, hazme caso. Tengo que seguir apostando dinero para recuperar todo lo que perdí en apuestas. Vendo martillos para clavar clavos, romper nueces o hacer de juez si quieres. Una buena oferta. ¿Por qué dicen que hay señores que venden humo? ¿Aquí solo hay arena? Soy millonaria y te vendo mi secreto en un curso que te cambiará la vida. No pierdas la oportunidad de llevarte un magnífico yunque a casa. A falta de dentista, buenas son unas tenazas. Mi empresa no es una de las estafas en forma de pirámide. ¡Es un trapecio! No, canata. No perdón. ¿Por qué no hay labia de papá? No te puedo descansar. El bambucador, no se lo acercare. No hay una de las muñeas. Estamos en la distancia, muchas gracias. Es de donde un día me fui a la iglesia, no perdí más. No he perdido 60. No te dejes de gastar este dinero. Hoy es mi día, solo he perdido 70. Y he gastándose dinero. Tengo un método infalible para ganar todas las apuestas. Todos mis ahorros los gasto en lotería. Es una buena inversión a futuro. ¿Sabes por qué la gente no aprende magia? Porque la magia se enseña mal. Yo en cambio tengo un método para aprender magia en una semana o te devuelvo el dinero. Gracias a ese método yo mismo he aprendido más de 14 hechizos. El inglés se enseña mal. Joder, sigue gastando dinero el hijo de puta, tío. Siento a alguien con un poder de viento, parece. ¿Quién es pobre? Es porque quiere. Hacerse rico es tan fácil. Sí, es una acción RPG. Ojalá poder ver el futuro para saber el resultado de la lotería. Si hacerse mayor es volverte loco, prefiero quedarme así. No tengo dinero ya. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Puedes echarle un ojo a este reloj? Ya veo. La aguja no se aguanta y cae. No lo entiendo. Todo parece estar bien, pero las agujas siguen caídas. No te preocupes, ¿qué haces de todas formas? Otra relojería que sigue sin poder ayudarme. Pues nada, me ha dejado sin dinero. Sí, la chaqueta hace un tornado porque es una animación que he hecho yo. Bueno, que he hecho yo, que lo he comprado, vaya. Por fin te encuentro. ¿Me he dejado dinero? Hijo de puta. ¿Te lo han gastado todo? ¿Te has comprado un reloj? No cambies de tema. Pero no, es una brújula que sirve para encontrar a mi hermana. Aunque un día de repente dejó de funcionar. En fin, será mejor que sigamos nuestro vieja en el rote. No tengo dinero, tío. Me he quedado a cero, de verdad. Pero no he encontrado los cofres, qué raro. No le digas a nadie que vivo aquí. La gente cree que tengo un palacio. No, 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 no. No, 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 no Es como la gorra, el sombrero que llevo y demás, no tiene nada que ver. Vale, luego habrá que dar la vuelta. Oh! Vale, dame gracias. cuidé, gracias por la comida y cada domingo. Olvidé, dame bien, ya que no quiero porque quiera alleged que allí. La verdad es una corta, que yo tengo que poder usarle un riesgo que están en la barra. Eso es lo que vas a hacer entonces. Pero lo muchísimo te ha gustado. Especially si no tienes que enterar un barrio de la barra. O Badia no es el que me gusta. ¡Tiene todo un barrio de los demás, este barrio! ¡Los, Kino, los delitos! No creo que ya no eres un barrio de los demás, todo el que ha hecho. Puedo destruir la edición de este sitio. ¿Qué ha sido ahora? No he visto lo de Salvador, ¿no? Me molan mucho estos puzzles, macho. Están muy bien hechos. Están muy guapos. ¡Toma, me lo he comido! Por imbécil. La parte de aquí podemos seguir juntos. No, creo que hay que evitar que hay que ir a la parte de aquí. ¡Toma, Cheli! ¡EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Ya bien, cárgate del monstruo, que voy desarmado. Pero no ves que está recopierto de pinchos, no puedo atacarle con mis puños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que te encuentras ahora? ¿Que te encuentras de atender al rábano? ¡Que te encuentras justo! ¿Que te encuentras un puño? ¡Que te encuentras de atender! ¡No vayas a King! ¿Pero qué? Pero yo pensaba en una canción antigua que hay, que era un meme. Pero sí, también es verdad. Farfetch también lo usa. Hagrid estará a tu pie. Hagrid estará con nosotros en nuestros corazones también en YouTube. Seguramente mañana. ¡Alejandro, salvador! 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 ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Nuestros son los májeos que tenemos! Es que no veo ningún sitio en el que puedo usar el poder de este tío. Ah, que puedo subirme por el... Vale, 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 vale. Vale, ya lo pillo. Entonces, si voy por aquí, lo hago así y esto se cae. Efectivamente. Hay una llave que no he conseguido todavía. Pero aquí no había nada con arena, ¿no? No, no, no. ¿Cuándo vuelves a Second Life? ¿Qué sé, Second Life? No he jugado a ese en mi puta vida. ¿Cuándo vuelves a Second Life? ¿De qué hablas? ¿Todo bien o que? Bueno, te lo he sabido. ¡Cerda! ¡Ay no! He calentado lo que no es. Tiene que disparar el cohete. No, espérate. Si, en orden del factor no altera el producto aquí. No, espérate. pero me falta un me falta uno, ¿no? parece que sí que lo he hecho mal por esto no lo puedo romper que sí por eso no lo que miro qué pasa por eso no lo puedo romper que sí se le acabo de romper no la voy no es que sí ¿Qué te pasa? ¡Aquí te explico! ¡¿Qué te pasa? ¡No, pero tú no me das mil! ¡Me das bien! ¡Esto no es poder! Desde aquí... ¡No puedes! ¡No sé, no las sensación de que no te atreveras! ¡No puedes! ¿Que he dicho? ¿Que me luchas? Mira, pero cuando estamos en turno con el disparo estáis, no hay nada más. ¡No! ¡Si! No tengo que quedar. Vale, donde vamos a volar. ¿Qué pasa? Pues... ¿Ahora sí va? Por ejemplo, al final es un pruellement de secretly o de nuevo. Allí, yo tengo que llegar a la zona de la zona del norte, y esta zona. Es increíble más. Ya no se hace casi esta clase de juegos, ¿eh? No, sí. No es tan complicado, pero están muy guapos. Estos son muy raros de verlos hoy en día. Me gusta mucho. Están muy bien. Muy, muy bien. Vamos a conseguir un poco de dinero que luego tendremos que comprarle en la tienda. Y no tendremos nada. Porque a otro cabrón se le ha gastado todo en drogas. Y aquí hay varios De estos De hecho, ¿puedo aprovechar? Podría ser, Kanata Podría ser Esto mola, ¿eh? Así recupero todo mi dinero y más Al menos quiero llegar a 200 Porque si no, luego no voy a poder comprar nada El estilo gráfico es muy Baldo No, Baldo tiene un mejor estilo artístico Eso está bien, pero Eso está hecho por una persona, tío Baldo es un pequeño equipo Y de especialistas Venga, uno más y ya está Ya está No, uno más Uno más Ahora sí, venga, ya sí, feliz No, 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 no Ella es Abre No, 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 no Meino No, 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 no Por ejemplo, ha contratado a alguien para el diseño de mapas Y ese tipo de cosas Pero él se ha encargado de toda la programación Más algunas cosas extras Pero es en plan de, pues necesito uno que se encargue de esto Y ha contratado a alguien específico para esa tarea Necesito a alguien que se encargue de esta otra tarea Y ha ido así Básicamente Esto no me sirve de nada, que lance un cohete hacia arriba Si me para pensarlo Coño No lo había pensado No lo había pensado No lo había pensado Ah, es que tengo que conseguir colarlo ahí. Espérate, ya lo pillo. Espérate, ya lo he visto. Vale, entonces ahora está bien esto. Y voy a poder romper la puerta aquí oculta de la derecha. ¿Qué tal, Pinku? Yo siempre traigo cosillas guays, ya sabéis. Vale, ahora el puzzle ya está hecho, ¿ves? No se siente. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No puedo calentar el topo. Tengo que ir por la espalda, yo creo. Pero tampoco sé cómo ir por la espalda, exactamente. Tiene que ser con el de viento, yo creo. Tiene que ser con el de viento. Ahora mismo no puedo. Yo creo, ¿eh? Porque hay un cofre, ¿verdad? Cero de uno, efectivamente. El puto topo lo tapa. No, no, no. Nada, me tengo que alejar demasiado. No, no es viable. ¿Estás rozado? Mierda. Quizás no es la mejor idea. Oye, parece que no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso? No. ¿En serio? ¿Aquí está, menos mal? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡¿Qué es esto, David?! ¿Pero es así, David? ¿Aquí va, David? Estas salvo. Vale, pero no sé. ¿Vale? ¿Tú estamos esperando que deberían haber dado adecuados? No sé si. Vale, ¿sabes? No, pero no lo esperábamos. ¡Ah! ¿¡¡No! ¡Ruimos! ¡Ya! Vale, dale al apelar conmigo. ¡Ah! No tío que se ha ido a llenar aquel momento. ¿Puedo probar la sala de colón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No lo podría estar...? Ah, pues... No sé si. He visto que no hay nada de hacerlo. No sé si una persona llenada. No sé si. No sé si. Que sea mal. ¿Jugar las seis partes? Sí, claro. ¿Hay algo que no he visto? Por si acaso voy a ir a la parte de arriba, pero no cuesta nada. No puedo subir, realmente. ¿Para qué sirve la chaqueta? ¡No puedo meterme la puerta! ¡Ya está! ¡No puedo meterle una puerta allí siguiente al agua! ¡No puedo meterle la puerta! ¡No puedo meterle la puerta allí! ¡Era fuertemente la puerta aquí! ¡¿Se donde la puerta se podría gettinudurará la puerta allí? ¡Ya te tengo que meterle tu rostro a los copieros! ¡No puedo meter aquí! ¡No puedo meterle el sustento! ¡No puedo meterle mi boca aquí! No, 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 no... No lo había visto, no lo había visto, no lo había visto. No me había dado cuenta en el cambio. No me había dado cuenta. Vale, vale, vale. No lo había visto. Mira, justo Fuin lo acaba de decir ahora. No me he fijado en el cambio de escena antes. Vale, vale, vale. ¿Arrera? ¿No ya se lo hará? ¡Pam! ¡Que cero! Voy a salvo de aquí, tal vez que me roben otra vez y me pongan a llorar muy fuerte. Lo voy a dar a que no se pueden hacer. ¿Alguien puede ser? Pero por aquí no puedo pasar por el otro lado. Un ordenador. Parezco. ¡Esto siempre puede costumbre! ¡Si te voy a dar la escala de la palanca, entonces cae arena para los perros. Aquí está, es donde te voy a dar la escala de la palanca. ¡Que vale! ¿Por qué? ¡No! Fue una vez más. ¡Ahí hace falta el aire y el poder del viento! Por aquí tienes que morirlo. Este es el nuevo cofre de este gusano. Aunque para mí hay un cofre de lo más interesante... ...de cuenta que el gusano se me dejó. Entonces, el gusano es lo mejor de esto... ...es el hueso más grande... ...está bien sobre lo que nosotros tenemos. Si, ahora tienes algún focado de baja... ¿Me ha parado el chat o es que nadie está hablando ahora? ¿Qué a veces me pasa con el mocilla? Creo que me ha pasado. A ver. Un segundo. Creo que me ha petado el mocilla. Bueno. Me ha petado el mocilla, mierda. Bueno, no estoy viendo los comentarios porque el mocilla ha petado. Un segundo. Joder, macho. Ay, por favor. ¿Por qué no me lo quito de una vez? Un segundo, he tenido que cerrarlo. Y espérate que no se abre. Hostia, tío. Perdonad, eh. Que soy tontísimo. Este bea... Me estaba ocupando 8 GB de RAM solo el Firefox, tío. La madre que me parió. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Vale. Perdonad, ya decía. Yo llevo un rato sin actualizarse los comentarios. No es muy normal porque somos bastante gente. Y efectivamente. Ya está. Ya funciona, eh. Un segundo, que es un estudio. Lo que es así. Tampoco hace enela. Tampoco hace mucho trabajo. Me caigo en mi existencia. ¿Qué pasa si Golden Sun fuera un Zelda? ¿Qué pasa si Golden Sun fuera un Zelda? ¿Qué pasa si Golden Sun fuera un Zelda? Si Golden Sun fuera un Zelda, concentrado en un taylor del Laboratorio. ¡Los amigos! Te digo que me devuelvas el bastón. ¿Estos amigos tuyos? ¿Quiénes son estos? Hermanos, echadme una mano. Estamos hartos de que robes y te metas en problemas. Exacto, no queremos saber nada. Ahora estoy en desventaja. Es de PC el juego de Steam. ¿Una cápsula mágica? Son objetos que contienen un hechizo complejo. Exacto, esto es una cápsula de duelo que robé. Sirve para organizar combates uno contra uno. ¿No? ¡No puedo! ¡Que bueno! Jajaja, que bueno. Bueno, lo que se ha partido por la mitad es tu cerebro, Pablo. Gira el dado para salir de ahí. ¡Ladrón de objetos mágicos! ¡Vamos! Están los metas en tus problemas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no hay forma de quitarle su dado, no exactamente. Joder, que no me deja. Mira, ahora sale ella, vale. Y supongo que empujándolo con el viento, porque antes ella no podía salir, parece. ¿Qué tal Miri? ¿Ah, no? Entonces no lo entiendo. ¿No me deja usar el viento? ¡No, tío! Por favor, que me he equivocado. Me he equivocado, tío. Tiene que ser algo con ella, pero el Ken no lo sé todavía. No. 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 Que no quería pegar. No. 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 No lo rostro que puedo robar. Acá es mucho que me he comido muchos golpes y me había quedado sin vasijas y al final me han matado. No hay nada. ¡No, no! Se ha movido, fuera! Yo creo que no hay nada que lo que haces cuando la venía en el sitio web. Quiero que no os haya conseguido que se oscularan que más que estén de las reyes de los aportadores. Tienen que aceptar los aportadores de los aportadores. ¿Alguien va a haber instalado este a través de tus aportadores? El primero que es más fácil es que puedes preparar las presas de un aportador, pero no sólo te detienes. Tuve que es una disparidad que es la vida antes que estén de a través de las clases. Pero no hay que esperar que en las mismas actividades de la guerra entre los aportadores. Por eso no hay que esperar a través de las que nos demos en el caso, pero la verdad es que resulta que tratamos algo. No, yo no. citaremos el fuego para la escena. ¡Solverte! ¡Esto es probable que hayas que evitar que el fuego se vaya a hacer! ¡Esto es bueno! De hecho, es que la guía debe después de salir de la noche. ¡Esto es lo mismo que se puede! ¡No lo haré! ¡Se puede poner un pequeño oreja! Te parece que tiene un poquito. Tampoco, no lo iba a ser, pero no cambie. Con este tiempo me la grababa. El tl. Tampoco ya hubo.. Estaba deожно takeaway. No hubo alguna foto. ¡Puedo hacer! ¡El tl. Tampoco que lo hubiera hecho ha sido ese Tl. Pero ya como pudieron ir. Solo voy a ponerle una espada en mojada. Vale, sale ella ¿Pero por qué no me deja, tío? ¿Por qué no me deja? No quiero romper mi dado, tío Esto está un poco mal explicado, yo creo Tengo que sacar fuera el dado, pero por alguna razón no me deja Es un poco engorroso ¡Vamos! 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 Vale, es que... Vale, es que hay que darle al botón de acción y empujarlo, tío ¿No? ¿No me deja? ¿No me deja? ¿Qué? ¿Por qué no me deja? ¿Solo puede el de la chaqueta? No, porque el de la chaqueta ya no vuelve a salir El de la chaqueta no vuelve a salir ¿Por qué no me deja, tío? ¿Ves? Es que no me deja empujarlo No entiendo No, pero... ¿No me dejaannah... Lo he hecho que el de la chaqueta no me deja Lo siento ¿Por qué es que el de la chaqueta no me deja? ¿Tienes un poquito? Bueno, yo creo que todo el de la chaqueta se lo lucho No me deja y el de la chaqueta no le da El de la chaqueta no le da No, no se puede con la bola de pinchos porque no sale el otro personaje. No entiendo nada. No, le quería... No quería hacer esto. No entiendo nada, tío. No lo entiendo, ¿eh? Ah, tengo que agarrarlo para que... Hostia, que mal explicado está esto. Vale, 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 vale. Cuando le lanzas el tornado, lo para y luego le impacta y entonces le da el dado. Entonces tú lo que haces es tenerlo agarrado para teletransportarte con él. Hostias, es un poco engorroso, ¿eh? ¿Cómo has hecho eso? Pudiste sacar mi bastón del área de combate. Así que pensé que podré llevarme cualquier cosa, dados incluidos. Si os dais cuenta, lo mismo pasa con la ropa que llevamos puesta. Y menos mal, todavía tengo traumas de algo que vi hace... ¿Eres tú? Lo he hecho de casualidad, ¿eh? Porque yo pensaba que tendría que empujarlo yo con el viento. Yo qué sé, ¿sabes? Pero claro, es un muro de fuerza. En verdad no te lo puedes llevar. No fastidies. Espero haber aclarado lo que sucedió. Así que tú también estás aquí por tu padre. Sí, justo estoy viajando a Sakura para encontrarle. Estuviste tú como 30 o 40 minutos intentando resolverlo. O sea, no te lo habías pasado aún en esta parte, Pepi. Esta parte puede ser engorrosa para mucha gente. Yo lo he hecho al final de casualidad. A lo mejor hubiese tardado más. Porque no me había fijado que la acción que hacía era agarrar el dado. O sea, yo pensaba que estaba como intentando levantarlo, pero no agarrarlo para teleportarse con él. ¿Sabes dónde está? Yo llevo cuatro semanas dando vueltas totalmente perdidas. Deja que te pongamos al día. Y mientras el otro al otro lado. Ya veo. Me parece que los hemos encontrado. Yo lo que sí que haría, a lo mejor, es cuando llegas a esa fase, ¿vale? Te dice que tienes que hacer algo para llevarte el dado. Yo creo que debería cambiar de lo de hacer algo por agarrar el dado. Para interpretarlo. Porque yo no sabía qué animación estaba haciendo exactamente cuando le daba al botón de acción. Yo creo que eso debería ser un poco más claro. Pero Mate 1 a lo mejor se raya en esa parte. Venga, salgamos de aquí. A mí no me parece mal, pero yo creo que una explicación le vendría mejor. ¿Puedo ir a prestarme atención un momento? Tú te quedas aquí a cumplir condena. No, no es por la traducción, porque el tío lo ha hecho él en español. No tiene que ver ninguna traducción con eso. Le dejaremos un rato ahí adentro para ver si aprende la lección de una vez. Ya está bien merecido. Nuestra madre tendría que haber sido más dura con él. No, porque no hice nada de agarrar directamente. Ese es el problema. Y no sabes exactamente qué es lo que estás haciendo. A mí lo que me ha pasado es que no sabía exactamente qué estaba haciendo el personaje. O sea, no lo he interpretado como que lo estaba agarrando. Así es mi problema. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, yo creo que el de muchos. Porque por ahí por el chat alguien ha dicho que llevaba como una hora en el boss y que no conseguía pasárselo. Y me parece normal que le haya ocurrido. Entonces soy japonés. ¿Y si me tiro? Oh, ahora no pasa nada. Agarrar en Latinoamérica no es apoyar. Coger sí. Pueden hacer el cuerpo y que me es de a la vida. Tú me tienes que ir a la vida. Estoy pensando en esa manera de agarrar. ¡Vamos a la vida! 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 Estaba cantadísimo que sería esto. Pero cantadísimo. Tengo que encontrarnos de alguna manera para poder cruzar al otro lado. Si, es esta. De lujo. Si. Ojos, nada. La verdad es que es una historia que no puede saltar al otro lado. Bueno, no puedo. Ojo, empecé a seguir. No, no puedo. ¡Suscríbete al canal! Y así puedo pillar el cofre que antes no podía. ¡Ven, monedas! Vale, con esto estaría todo. Y ahora con esto se abrirá la otra puerta que estaba cerrada. Que seguramente hacía tajo por el otro lado. Creo que no tengo que dar la vuelta. No tengo pruebas. No tengo pruebas. No tengo pruebas. ¿Está el que es para cuándo? Para mucho más adelante. No tenemos prisa ninguna. Sí, otro bicho. Creo que hay un lujo, pero no puede ser un lujo. No tenemos prisa. A veces podría ser un lujo metido. Si vamos a ver el que es normal, por otro lado, es muy grossos. Si no, por otro lado, es verdad maravilloso. Tres cuadrados, cuatro triángulos y dos estrellas. Cerizo es que tiene mala suerte. Muy bien, Chris. Muy bien. ¡Pero no, este manuel me vio a salir! ¡Muera! ¡Muy bien! Fui. ¿Por qué me voy a hacer el bug? ¡Me matas, pero no estaba muerto! ¡Me matas con dos cuadros de vida! ¿¡¿Lo habéis visto?! ¡¡Soy el dios de los bugs! ¡Dejad que los bugs se acerquen a mí! ¡". Me matas, pero acababa de pillar un corazón... Entonces, el corazón se ha sumado, pero en verdad estaba muerto... ¡A ver! ¡No! ¡¡Para dónde has tenido même! ¡Las cosas sin importancia, pero me hacen gracia! ¿Dónde está elevando un cofre? No me equivoco. Que no lo pate nunca. Es un cofre que el cofre no tiene nada. No puedo. ¡Escalda! ¡Sabe la misma cantidad que aquí ha gastado en el mercado! No solo aquí gasto. No, aquí gasto más. El equipo de Flakford siempre cuida a sus jugadores, devuélve el favor compartiendo el juego con tus amigos. Casi que por fin hemos salido del almacén. No hay que ser... No hay que ser ahí. No hay que ser. Solo hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Por fin hemos salido del almacén. ¿Llegamos nuestro viaje hacia el norte? No, todavía no. Aunque había una habitación... No, pero por aquí no era. ¡Pero, si queréis que me buscara el cofre! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo sabes? Creo que el puzzle era aquí. Que no es un puzzle. Esto, simplemente. ¿Ya ha posado por el sello? Si, ahora... Ahora iré. Ahora que puedo ir con Ginchu... Coñado. Un punto de medalla. ¡Ojo! Ya tengo... Cinco. Vale, está por el otro lado, ¿no? El juego es bonito. No es ninguna mayoría gráfica, lógicamente. Y el juego es bonito. No, 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 no. ¿Te reviento? Pues nada, pues no voy a poder completarlo. No le apetece. Eres tú, Gaia. No me dejan, al menos por ahora. Aún no toques ese sello. Pues no sé por qué no tocas. Y estoy aquí, ¿sabes? No, no. No, no. No, no. No fastidies, que no podemos pasar. ¿Cómo ha llegado a aparecer este pedrusco aquí? ¿Vale? No puede pasar a la gente de Mori. No puede pasar. ¿Es verdad? Con su magia explosiva podría hacer estallar la roca. Vale, tengo que ir a buscar a los otros, ¿no? ¿No? Lo mejor será esperar a que alguien le avise mientras nosotros no hacemos nada. ¿Que es Mori? Es una ciudad del este de Minami. Vale, es la otra ciudad. Vale, ok. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nos va a tocar a ir a nosotros? Parece que es algo delicioso. Lo mejor será que alguien lo avisa con usted. No, ¡no es más que soy el que es el primer objeto! ¡Y luego soy el tío! ¡Mirad! Pero si hagáis un tío, vosotros estás bien, ¿verdad? ¿Sabéis? Es que acaba de haber ganado el origen... No sabéis. No hay ninguna tienda, por ejemplo, como tal. El boleto ganador es el 4869. ¿Nadie tiene el 4869? Y somos nosotros, y por fin tenemos una espada. ¡No me digas! ¡Oh, no! Esto lo animará a seguir derrotando el dinero. ¿Así que ha ganado esta espada? Pesa mucho. ¿Me ayudáis a ponérmela? No vas a poder llevarla. ¡Que sí! ¡Tú ponmela en la espalda! ¿Qué cojones? ¡El de Japs! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡No! 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 ¡No puedo ir con la espada! ¡Voy a cambiar de personaje! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Toy el potencial del poder! ¡No puedo ir con la espada! ¡No puedo ir con la espada! ¡Voy a pasar! ¡No puedo ir con la espada! ¡No puedo ir con la espada! Vamos hacia el este a que rompale esa roca. Oye, Gikari, ¿tú también perdiste la memoria al cruzar el portal? ¿Cómo? No, para nada. Aunque sí sufrí un dolor de cabeza muy fuerte y mareos. Pues el otro día vi a un empleado del Ghost salir de un portal como si nada. Me sigue pareciendo surrealista que vengáis de otro mundo. ¿Por qué tenéis forma de humano igual que nosotros? Es verdad, incluso hablamos el mismo idioma. Hay tantas preguntas que necesito hacerle a mi padre. ¿Cómo se me ocurre intentar poner el barco en el agua? ¡Oh, sí! ¡Es un furro! No podía faltar un personaje furro. Está acantadísimo. El furro del grupo era obligatorio. El furro del grupo era obligatorio. ¡Sí, yo creo que no me olvidaré! ¡Porque no, dios de lo mejor! ¡Porque noies! ¡Pues que noies! ¡Porque noies pero noies! ¡No, que noies! ¡Joder! ¡No, noies! ¿Estás fumando? ¿Es malo para la salud? ¿Qué tienes en la boca y por qué sale humo? Cuando hay un incendio, también te acercas a respirar. Dejando en paz. Cuando hay un incendio, también te acercas a respirar. 10 de 10. Por culpa de tu humo, ahora estoy viendo una rata gigante. Solo es tabaco. Y aquello es una rata de verdad. No soy una rata, soy un gato. Lo hemos visto antes de caminar aquí. Es el habitante de Gatobia. Muy bien, pero aquí pedimos ayuda para reventar la roca. Cierto, la ciudad debería tener un dollo. Preguntemos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puede ver a una niña sonriendo? Es la pintura de una mujer de media edad. Ahora sí que había cosas, ¿eh? ¿Es un diario personal? Sí. Día 214. Todavía dicen que no fue mi culpa, pero sí seguro que podía haber evitado el accidente. El dinero generado con el producto del árbol debe servir para investigar alternativas. ¿Qué pasa? La solución de investigar cómo plantar nuevos árboles así de grandes. ¿Quieres comprar el mapa al secreto 1? Sí. ¿Quieres comprar el mapa al secreto 1? No, de hecho, no. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Puedo ver que esta era la de los vaqueros? ¿O en la primera? ¿Era en el banco? ¡Era en la de los vaqueros! Vamos a despertar en el Norlax, ¿no? Yo creo que lo despertamos. Estoy convencido de que sí. Y que será un trofeo o algo de los pocos que hay en Steam. Si entro en la tienda antigua no creo que haya nada nuevo, ¿no? No. Creo que el banco estaba por aquí, ¿no? Si, aquí está. La otra despertadora, lo he despertado, me han dado un trofeo, ¿eh? Me lo ha dado. O no, me gusta quedar dormido, ¿qué hora es? Como el Norlax, tío, qué grande, por favor. Qué grandes estas referencias. Por fin he atendido a todo el mundo. Muchas gracias por la ayuda. No es mucho, pero quiero que aceptes este regalo. Un punto de medalla adicional. Bueno, está mal, ¿no? ¿Cuántos puntos tengo ya? Eh... Seis. No puedo usar el otro, pero... Estaba seguro que se podía despertar. La medalla... Es algo que te preocupes. No te preocupes. No lo dropaste. Pero no es por el otro caso, tío. Ok. Quiero que no te preocupes de ningún lugar. No te preocupes. ¿Puedes preguntarte? No te preocupes. Quiero que no te preocupes. No lo preocupes. Quiero que no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ay Si, la frota la toco yo Quiero decir, ¿cuál se puede hacer? No. No hay nada. No hay nada. ¿Fabricar papel mágico con fuentes alternativas es mucho más caro? Seguir talando árboles es un problema, pero aún no hay buenas alternativas. ¿Queréis algo? ¡Pues que me fiches, cabrón! ¡Fíchame la puta mierda esta! ¡Joder, mierda! ¿Por qué no fichas? ¿Queréis? ¿No puedo creerlo? Me parece que el sistema monetario del juego está roto. Tengo demasiadas monedas y no sé para qué usarlas. Solo me da esa impresión. Está cerrado desde dentro. No podemos prescindir del papel. Los libros y los periódicos nos mantienen informados. ¿Un árbol así tarda miles de años en crecer? Nosotros del nada lo habremos consumido. Día 138 Encontré un libro prohibido que demuestra que el mundo es redondo ¡No puede ser! ¡El mundo es plano! ¡No me incas! Habla con el otro No creo que funcione, pero voy a probar No, no funciona Relación del perico del periódico Flatpost Ahora iré por el otro lado Mira un cofre, sabía que algún cofre escondido tenía que haber Estaba clarisísimo Si dos personas pelean, diremos que fue un conflicto entre bandas peligrosas Si hiciste algo malo, tienes la opción de pagar para que no hagamos noticia Los que se quejan de que talamos árbol son los primeros en comprar el periódico Si no sucede nada hoy, tendré que inventar algún conflicto El día que aparezca un medio mejor, hablaremos mal de él para que no nos supere El día de la lanza USD ¿Verdad que no hay algo mal de él? ¿Verdad que no? Bueno, te felicito No, vale No, no No, no Me gustaría volver al pasado y arreglar tantas cosas. Aquí todo el mundo opina, pero nadie actúa para salvar los árboles. Esto ha entrado, sí. Biblioteca, dojo y árbol mágico. Si se prohíbe talar el árbol, mucha gente quedará sin trabajo. Ha encontrado otra forma de gastar menos madera. Si queremos preservar el árbol, hay que parar antes de que el daño sea irreversible. Antes el árbol era más pequeño. Si sigue creciendo, nunca nos quedaremos sin madera. No me preguntes por libros que no sé nada, pero si es una biblioteca, hijo de puta. Es un libro sobre animales, un libro de cocina... Dices malos, pirotécnicas... Más pirotécnicas... Pues no sé, no hay nada. Puede ser, no hay nada, pero si no lo sé. A ver, qué se vea. No puedo dejar que la mano se pueda saltar y veras que no hay una buena mano. Y ya no hay una copa. No soy tan mojito. Pero no puedo dejar que los árboles me desplendía, pero no puedo dejarlo. No puedo dejar la mano se lo hará en los árboles. Ya no puedo dejar algún tipo de fuego. Por ejemplo, si solo que no puedo acceder a los árboles por cero, no puedo dejarlo. No puedo hacer nada ahora mismo, esto es lo que están talando alrededor. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. A ver, ¿qué estoy haciendo conmigo? Vale, ahí está. Yo quiero saber cómo se quedan sin hablar... no van tan bien, estamos quizá. Pues lo que vamos a hacer es subir la luz. No nos voy a quedar. Si esto no quiero, no estoy seguro. No tengo cuenta, pero no lo que te vas a hacer... Me parece que te vas a hacer. Disparece, pues, esta vez, esta vez lo has de matar. Si. ¿Alguien? No lo has de hacer, que a este momento no hay tiempo que me quito. Si. Yo que estoy haciendo todo debería durar alrededor de cinco, pero no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. Mira que no ha cambiado nada desde la última vez que vine. Está instalando el gran árbol mágico demasiado rápido. Pero necesitamos producir papel mágico para hacer nuestra magia. Pues este ritmo en 50 años no queda el árbol. Voy a molestar a los dueños de la biblioteca. Yo gasto mucho más papel. No, 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 no. Voy a colocar explosivos. ¿De qué está compuesto el papel mágico? El árbol mágico no es para hacer papel ordinario y se están arrasando con él. Pirotecnia. Y con explosivos. Colocar el papel explosivo no es tan fácil. Hay que saber en qué punto ponerlo. Hola, veníamos a pedir ayuda. En el oasis hay una roca gigante que bloquea el paso. ¿Y crees que la hagamos explotar? Voy a analizar el problema y en un rato vuelvo. Muchas gracias. Oye, me parece fantástico, pero ¿y ahora qué? Tengo que volver para luego volver aquí. Bueno, espérate. ¿Había cofre dentro? Creo que no. No. Me hace gracia que te indiquen puntos importantes por donde deberías ir con notas. Hostia, están haciendo música aquí. ¿Yan, yam, para, yam? ¡Yam, yam, para, yam! ¡Eso es el... El Reventure! ¿Eso es el Reventure, verdad? ¿Os acordáis del juego? ¿Quiénes sois y que hacéis en mi casa? ¿Por qué todo está lleno de juegos? Pues me dejáis como saben lo que es un videojuego. Así que habéis venido de la Tierra en busca de nuestros padres. ¿Y tú por qué estás aquí? Digamos que estaba harto de nuestro mundo y encontré la mejor vida aquí. Mirad, ¿sabéis? Esas cajas blancas con el borde negro es... Es pura Play 2, ¿eh? ¿Hiciste tu propio portal? ¿Así es? ¿Sí? No, ya lo sé, Xbox, ya lo sé. Yo sí. Mira, el intermedio. Ah, mira, va a ser un personaje este. Ah, amigo. Es un personaje jugable. A ver, dadme un segundo. Un segundo de nada, ¿eh? Vale, ya está. Ah, y Pureia. Pureia es el de Alpamajo, ¿no? A Rotaudo. ¿Dónde estará la sección de magia prohibida? Ah, pues no. Llevo a esto. 999 de... 9999 de dinero. Aquí está. A ver si encuentro lo que busco. ¿No os dais cuenta de la cantidad de papel que gastáis? El gran árbol mágico está cada vez más delgado. Pero la relación del periódico se le permite gastar, ¿verdad? Nosotros queremos el mismo trato. Todo el mundo se pasa el muerto a otro, ¿eh? Y mi padre biológico estaba tan absorbido por el trabajo que olvidó que tenía una familia. Pues yo sufrió un secuestro de pequeño y para colmo ahora mi hermana ha desaparecido. ¿What the fuck? ¿Están compitiendo por bien que le ha sufrido más problemas? Oye, deberíamos ir al doy a ver si la maestra ha vuelto. Ah, que ya os vais. Tenía ganas de charlar un poco más con vosotros. Espero que nos polpamos a ver. Es una serie sobre hombres musculosos haciendo poses extrañas. Es un juego lleno de vagos que necesitan la ayuda de unas manos gigantes blancas. Es una serie donde si comes fruta no puedes nadar. Les dan un corte de digestión, eso es One Piece. Esta serie trata de un chico que no quiere subirse a un robot gigante. Eso es Evangelion. Esta serie trata de un detective que lanza dardos a la nuca de un señor con bigote. No caigo ahora mismo. Ah, vale, aquí es el portal que hace que tenga electricidad de su casa, ¿sabes? Ah, el detective Conan. Eso es el símbolo... Eso que me suena como a Smash Bros. pero sin serlo, ¿no? Ya está suficientemente oscuro. ¿Estáis listos? Sí, lo tenemos todo. Pues subamos al árbol. Vale, no ha venido una, así que hay que ir sí o sí con la otra. ¿Es el de los Uchiha, creo? ¿El de los Uchiha? Te falta la parte vertical, hombre. Lógicamente no pueden copiar cosas, puede hacer memes y puede hacer ese tipo de cosillas, pero no puede hacerlo todo, tío. Eso no puede. Como la tierra es plana, no llega a tapar la luna, por eso es una línea. Ah, bueno, claro, eso es verdad. Eso es cierto. Ya está hecho. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Es una lástima que solo haya un episodio, porque está muy guapo. No voy a mentir, es muy sospechoso ver a alguien salir corriendo entre los árboles por la noche. ¿Quiénes sois y por qué corréis? Tienen que quedar dos horitas, yo creo que al juego todavía. Son lo bueno, pero llevamos tres horas con la tontería, ha pasado bastante rápido. Sois unos desgraciados. ¿En qué momento una empresa de telefonía se pone a incendiar bosques? ¿Conoces la empresa? ¿Cómo has conseguido venir desde la Tierra? ¿Por qué os dedicáis a ir por los pueblos causando destrozos? Un momento, ¿qué ha pasado con el fuego? Lo hemos apagado a tiempo. ¿Ahora qué hacemos? ¿No podemos salir del pueblo? Creo que hay otra salida al sur. ¿Qué está pasando? Dale, Eliseo. Un mini dungeon. No hay salida. ¿De quién ha sido la idea? No podemos regresar a la base a tiempo. Menudo problema. ¿Qué hora es? Toma, hostia. La hora de recibir una paliza. Dejad de actuar con violencia, que solo nos trae problemas. ¡Pero se han intentado incendiar el bosque! ¡Pero se han intentado incendiar el bosque! ¡Madre mía! No, no os acerquéis o disparamos. ¿Os habéis vuelto locos? ¿Estos son los de la empresa que habéis mencionado antes? Dejadnos salir de esta ciudad y no haremos daño. ¡Por encima de mi cadáver! ¡Papapam! ¡Papam! 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 Es que si hacen lo que quieren, les tengo que proteger pero hacen lo que les da la gana, ¿eh? ¿Cómo puedo adelantar el directo? Pues tienes que donar 100 euros y de repente te aparece un botón para adelantar el directo. Si no te aparece, pues prueba donando 100 así todo el rato hasta que te aparezca. A veces tarda un par de horas. Aquí protegemos con tu magia, nosotros haremos el resto. No puedo, pero ya no puedo. ¿Qué pasa? Aquí pude hacer una... Bueno, si, esto es lo de antes. Es que ha subido tu OP la inflación, ya sabes. No puede ser. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué narices hacéis aquí? ¿Vinid para saber qué ocurría? ¿Le han disparado? ¡Ah, se transforma en la cuarta! Y no lo he podido evitar. No, no quería darle. Trataba de apuntar siempre a los pies. Ni siquiera iba para él. Está muerto. Esto ha llegado demasiado lejos. Tenemos que detenerles. Espera, ¿a dónde vas? ¿Y si te disparan? ¿Vais a pagar por lo que habéis hecho? ¿Pero y ahora? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Ah, qué cojones! ¡Ah, qué cojones! ¡Ah, qué cojones! Se supone que el otro distraía, pero bueno. Se puede hacer ahí a saco. Pero bueno, te encuentras bien. ¿Quién es el irresponsable que ha traído a una niña aquí? ¿Qué cojones? Menudo poder tiene. Hasta una niña de esa edad es más fuerte que yo. Soy un desastre. Cuando me enfrento a un problema fallo el 99% de las veces. Me recuerdas a mí de joven. ¿Pero crees que ocurrirá si no te enfrentas al problema? En ese caso, habré fallado el 100% de las veces. Tienes razón. Mis amigos están peleando para detener a esa gente. Aunque mi ayuda sea mínima, seguro que algo puedo hacer. ¡Ultra instinto! Porque no. ¡Estoy mamadísimo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y esa explosión? ¿Es la gente del dojo que han venido a ayudar? No lo creo, se marcharon a la oasis. Lo siento mucho, no sabía qué hacer. No había otra forma de solucionar las cosas? El único haciendo directo hasta ahora, gracias. Nah, habrá más gente, pero yo estoy muy loco. Esta noche ha muerto una persona inocente. Si hubiera sido más fuerte, ¿lo habría podido evitar? Prince era un vago. Seguro que me animó a pesar de ser débil para no esforzarse él. En realidad, la gente débil acaba quedando atrás. ¿Te encuentras mejor? Por favor, deja de actuar de manera agresiva cuando hay un conflicto. ¿Al menos habéis podido interrogar a los trajeados? No sabemos cómo ha sucedido, pero alguien ha liberado a la gente de Ghost. Quizá tenían otro compañero y ha venido a ayudarlos. En fin, sigamos con nuestro camino. Chicos, no os vayáis sin sellar vuestra tarjeta APM. ¡Ahí no! ¿Seguéis afectados por la batalla? Espero que te recuperes pronto. Te cambiaría el cartón, pero no querrás perder los otros sellos. Listo, que tengáis un buen viaje. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tonto que soy, por favor! ¡Muy buenas! ¿Qué tal todo? ¿Me he perdido algo mientras estaba fuera? ¡Ja, ja! Mis alumnos están en el oasis acabando de colocar los papeles explosivos. Podéis ir yendo, que ya está acabando. ¿Pero cuándo se me une el de los videojuegos, tío? Si! Ayer el árbol pudo haber sido devorado por las llamas. Los hubieréis podido quedar sin papel para el periódico. Tienes razón. Eso nos hará valorar más nuestros recursos. A partir de ahora gastaremos menos papel y reciclaremos el usado. El susto se ha dado una buena lección, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Era broma! ¡Ahora gastaremos mucho más! ¡No sé, tío, pero quiero romper la pared, tío! ¡Dadme el explosivo, por favor! ¡Dadme el explosivo! ¡No puedo quedarme aquí sabiendo que hay gente en la Tierra causando problemas de la Tierra! ¡Ven con nosotros! ¡Nos dirigimos a su base! ¿Estáis seguros? ¿Nos importa? Los papeles explosivos no serán de mucha ayuda. Si no vienes, te llevamos por la fuerza. ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Significa mucho para mí! Espero no molestar. Pero si es la niña de ayer. ¿Estás mejor? ¡Sí! ¡Ya se me fue el susto! ¿Ves como al final pudiste ayudar en el combate? ¡Sí! ¡Gracias por los ánimos! ¡Vamos, Ashley! ¡Dile adiós a estos chicos que nos vamos! ¡Adiós, señores! ¡Señores! ¡Ja, ja, ja! ¿A todo eso? ¿Qué fue lo del hombre gato? ¡Se marchó esta mañana! ¡Por lo visto tenía prisa! ¡Adiós, señores! ¡Adiós, señores! ¡Señores! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena no habernos despedido! Vale, y ahora tenemos los cuatro personajes. Y ahora puedo comprar el otro objeto que me faltaba por comprar. Porque es de su perfil, ¿no? Bueno, y parece que habrá más personajes todavía, ¿eh? ¡Ya! ¡Soy un pirómano! ¡No! ¡Explosión en estrella! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Voy al cofre del doyo ahora! ¡Voy al cofre del doyo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, amigo mío! ¡No te preocupes! ¡Haz una estrella ahora! ¡Un punto de medalla! Bueno, a ver si puedo equipármelas todas. Ah, bueno, ya podía antes. ¡Ah, no! No podía. Son justos. Tengo siete. Y así las cuatro medallas me las puedo equipar. Que hace que los corazones sobrantes vayan a otro personaje que le falte vida. Eso está guay, ¿eh? Está muy guay. Me da la sensación que... Nos vamos hacia el bungeon final del... Del capítulo, ¿no? Ahora. Sí, hemos sellado, hemos sellado, Clausus. Hemos sellado ya. Lo que me he equivocado y he sellado en la pestaña del oasis. Déjame ver un momento. ¿Se pueden ver los logros del juego? A ver si lo he liado. Solo por curiosidad, ¿eh? A ver, son seis logros. Me faltan tres. ¿Qué habrá en la caja? Y la rompiste y descubriste el secreto. Y luego el otro será por pasárselo. ¿Qué habrá en la caja? Y cuarta pared, la rompiste y descubriste el secreto. Cuarta pared. Si alguien sabe qué son, soy todo oídos. Porque no cae con qué puede ser. No tengo ni idea. Pero ya hemosopsido un secreto. Pero ya hemos hecho un secreto por el que nos metemos en los brazos. La rompiste, ¿no es la animación? No tengo ni idea o no. Me lo haría. Y lo malo es que aquí no hay una tienda. ¿Has probado la nueva animación de la chaqueta? No, no. Pero no tengo ni idea. O si tienes que caer era la caja, tío. Ahora, sí. Ahora, si tienes disminución, estás raro, lo que necesitas es una caja de caja. Es posibleoner que ya está luego la segunda. Nada más. No me gusta saber que tienes preparación para pedirle un reloj. Amigos, ¿qué tal? Éste es dicho que وہi se nmoque. Estas notas... Pues... Deja para siempre. Pero no hay que verlas. ¿Qué pasa? No hay que verlas. Si, esté bien. No hay que verlas. verkặc el reloj. Que si... Es algo que lo mereces. Pero... Aquí todavía no. Será el Dungeon del Oasis. Y aquí directamente no hay ninguna tienda. Sois los que vinisteis a pedir ayuda por la roca, ¿verdad? Daros un rato más para acabar de hacer los cálculos y podréis cruzar. ¿Con el sol que haces, aconsejo echarle una sista en la posada? Vale, pues hay que ir a la posada ahora. ¿Qué tal, Antonio Ruz? A ver qué nos dan por fichar las cuatro posadas. Solo la chaqueta tiene más presupuesto que muchas series de anime. Y me dice que exagerado. Exagerado, exagerado. La fichación son 20 pavos. Es la primera vez que me cobran, ¿eh? Que rabia me está dando lo que acabas de hacer. Pero mientras estén todos los sellos, ya sirve, supongo. Enhorabuena, habéis sellado todas las casillas de la tarjeta. Ahora mismo os voy a pedir el premio. Vuestra habitación es la número 01. En cuanto salgáis, el premio estará aquí esperando. No me entusiasma, es una hiper elite. No están mal, están bien, pero a mí no me llaman. Qué intriga, ¿cuál será el premio por llenar la tarjeta? Si quieres te lo digo, ya que sabes que formo parte de la APM. No hagas spoilers. Os emocionáis por nada, será lo típico de una noche gratis. No es eso, es algo físico que nos será útil en el viaje. A ver si nos ayuda a llegar antes a la base de Ghost. Sigo sin entender por qué se dedican a causar problemas allá donde van. Estoy seguro de que mi padre no es como ellos. Yo ya no estoy segura de nada. En fin, ya lo veremos. Será mejor que descansemos un rato. No hay nada. 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 Es que es esto. Debo estar soñando. Mírame, soy yo de pequeño. ¿Pero dónde estoy? Y que eres la niña con la que estoy jugando. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya estamos todos en marcha. Vamos a ver qué nos dan. Buenas tardes, vuestro premio está en la caja. Esto es uno de los trofeos, lo que hay en la caja. Que es el arlo de la cuarta pared, que hay que destruir. Es que no tengo ni idea, tío. Mientras tanto... Estamos en el borde del... Del... Del plano. Porque el planeta no es. Me da que age out. Silver, el periódico de Flatwell, dice que nuestros empleados están creando conflictos. ¿Puedes explicarme qué ha ocurrido? Los habitantes de Flatwell actúan de manera violenta con gente extraña. Nos está costando mucho dialogar con ellos. Ya veo. ¿Y qué podemos hacer? No te preocupes, está todo bajo control. He contratado a unos magos locales para que nos echen una mano. El presidente Goldman tiene visita. Y es el otro, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Uno con unas tijeras y todo? ¡Madre mía! Ese parece un Pokémon con la gorra, tío. El de las tijeras me flipa. ¿Por qué llevo unas tijeras de dos metros? Y el otro es que ha casi herido. Literal. ¿Qué pretende conseguir la empresa Goska usando problemas allá donde va? ¿Y quiénes serán los magos que acaba de contratar? Pero más importante, ¿qué habrá dentro de la caja de la APM? ¡No me jodas que ha terminado ya! No, me lo creo. Esto es un troleo. Episodio 1 completado. No vas a poder abrir la caja hasta que el juego actualice gratis el próximo episodio. Esperemos que esta primera parte haya sido de tu agrado. ¿No puede ser? ¿Tres horas y media? ¡No! Esto es lo que tengo que destruir. Pero no puede ser porque aquí hay que abrir la caja. Episodio 1 completado. Ah, vale. Entonces hay un logro oculto que no sé cómo es. Y otro logro que pone la cuarta pared. ¿Alguien sabe cómo se sacan? ¿Alguien tiene idea de cómo se sacan? Entonces esto no se abre nunca. ¿Quedará algo por hacer? Tengo que ver con esto. Si, sé que hay una zona oculta que no te marca el mapa que puedes entrar. Eso sí que lo sé. Porque lo dijo en su presentación del juego. Y lo otro... no sé qué será. No lo sé. No tengo ni puta idea. Pero he conseguido todos los cofres, tío. He comprado todo de todas las tiendas. No debías devolver al castillo. Lo de devolver al castillo lo he hecho. Es que como no hay un mapa del mundo realmente. No hay nada. 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 ¡Ahhh! ¡Esto es raro! ¡Que raro! ¡¡Que raro! ¡Qué raro! ¡Que raro! ¿Que es lo de estallar la cuarta pared? Es que no lo se. Esta guapisimo, me ha molado mucho el juego. Me parece muy guapo. Tres horitas y media, pero muy, muy guapo. Es que por lo que se ve en el mapa, el mapa secreto que he comprado antes, se ve como una mini isla. Se ve como si estuviera hacia abajo a la derecha. Como si estuviera por aquí, tío. O más bien, por aquí, incluso. Pero no veo... no hay nada. Creo que es el bosque. Es que no veo nada, tío. No veo nada. Ah, mira, aquí lo he encontrado. Lugar secreto. No rompan la cuarta pared Cuarta pared Estos son todos los fanarts que le han hecho A lo largo del desarrollo del juego Que la gente le ha ido haciendo dibujos Hostia, que un homenaje más guapo A toda la gente que le ha ido haciendo dibujos, ¿no? De todo lo que ha hecho Que cosas más guapas, tío Fabián Muñoz Y pone toda la gente que le ha hecho Hostia Que guapo, tío Hostia, que detalle más bonito, ¿no? Ah, Pepe el mago Hay algunos diseños que son brutales, ¿eh? Como si fueran Funko Pops A mí este diseño 2D me mola, ¿eh? Me mola mucho Hostia, este es como el de Alba Majo El del... Este, no me acuerdo cómo se llama el juego Vale, pues me falta un logro que no sé cuál es, tíos Solo me falta un logro, ¿eh? Pone que es un logro secreto Un logro oculto Y no sé cuál es Solo me falta uno No sé cómo se hace Qué putada, tío Esto me lo podía imaginar Porque había comprado un mapa secreto Entonces podía imaginármelo Pero el otro logro No tengo ni idea, tíos No tengo ni idea Porque el de volver al castillo lo he hecho El Majotori, eso El de volver al castillo lo he hecho Así que no sé qué más puede quedar Muchas gracias por esos 600 likes Por cierto, seis increíbles, de verdad Muchas, muchísimas gracias ¿Eres de conseguir platinos? ¿Cuándo me da? Sí No siempre, pero cuando me da, sí El logro se llama regreso inútil No, pero sí, ya lo tengo No, de vuelta al castillo ¿Y el regreso inútil en qué consiste? ¿ICF? ¿Qué pasa? Pero si no, si no, si no, si no, si no ¿Ya has Sharon? ¿Será volver? Sí Esta es la primera habitación donde empezamos? Pues no, aquí no hay nada. Qué pena no saber cómo se hace, tío. Probamos volviendo al castillo. ¿Qué me pareció el juego? A ver, en líneas generales... El juego me parece la polla. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy divertido, que es lo principal. El juego visualmente es bonito. No es bueno gráficamente, pero es bonito. Mecánicamente es muy bueno. A nivel de diseño de mapas está muy bien hecho. La variedad de habilidades de los diferentes enemigos está muy bien también. Muy, 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 muy bien. Voy a probar de matarlos a todos. En líneas generales me parece un juego muy redondo. Lástima de ser un early access y no haya nada más. Con esto acaba, ¿no? Pero... Es que está guapísimo, tío. De verdad, ¿eh? Está muy, muy guapo. A ver si al matarlos todos ocurre algo. Lo malo es que esto no lo puedo cruzar. Esto es lo malo. Pero he conseguido todo, ¿eh? O sea, tengo los cuatro de estos que te puedes equipar con las siete puntos de medalla para poder equipártelos todos. Tengo todo, 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 todo. Voy a intentar volviendo al principio del juego. A ver qué pasa. Al principio del dungeon. Es que eso sí que sería un regreso inútil que no sirve para nada. Y realmente se puede, ¿eh? Le traigo la nota y le fue bien. De momento le ha ido bastante bien. No, lo de la cuarta pared ya lo he hecho, ¿eh? Lo de la cuarta pared ya lo he hecho. Pero es, es que esto es regreso al castillo. No creo que hayan hecho, no creo que hayan hecho un, es que sería un poco rebuscado, ¿no? El hecho de que te hagan volver realmente el principio del dungeon. Que podría ser, ¿eh? Pero yo lo dudo. Lo voy a probar por última opción porque no se me ocurra absolutamente nada. Porque inútil es. O sea, no tiene sentido volver atrás del todo. No tiene ningún sentido, de hecho. No, los 3 of the sky ya dije que en directo no los iba a jugar. Son muy pesados, tío. Es una visual novel en inglés pura. Que va, que va, que va, que va. Eso no va a ocurrir. Son muy buenos, ¿eh? A mí me gustan. Pero, bueno. No, no, no. No, 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 no. Una moneda. Una moneda, qué cabrón. Tengo todos los trofeos. ¡Pum! Todos los trofeos. Todas las cosas conseguidas. Todos los cofres. Todo. El juego está que te cagas. El juego me ha parecido muy bueno. Me parece que se la está sacando bastante fuerte Ginshu. Tiene muy buenos diálogos. El nivel de diseño de personajes me gusta. Las bromas que hay. El humor, englobándolo con la historia de fondo que hay. Me gusta todo, tío. Me gusta todo. Está muy bien. Le deseo mucha suerte. Y, bueno, los iremos subiendo todos, básicamente. Sí, es verdad, el cartel es nuevo. En serio, ¿por qué has vuelto? Debes tener mucho tiempo libre. ¡Lo tengo! ¿Qué ocurre? A ver qué pasa aquí. Por supuesto que tengo mucho tiempo libre. En definitiva, muy recomendado. Si os gusta el rollo Golden Sun, el rollo Zelda, encima esto solo es la introducción, solo es el principio. El juego cuando salga completo dicen que durará entre 15 y 20 horas. Esta primera parte nos ha durado 3 horas y media. Hay gente que le dura alrededor de 5 horas. Ya digo, me parece increíble. Lo recomiendo muchísimo. Lo tenéis ahora mismo a 12 euretes. Luego seguramente suba 20 cuando salga la versión final completa. Con lo cual, si lo apoyáis ahora, aparte de que le dais la vida siendo un desarrollador independiente, si lo que veis os mola, claro, pues os acabaréis ahorrando dinero, que eso siempre está bien. Así que nada más, amigos, amigas. Una aventura más terminada temporalmente en el canal. Espero que os haya gustado. Espero que os haya divertido. Yo me he divertido muchísimo. Y espero que vosotros también. Nos vemos mañana con más cositas nuevas. Y con más y mejor. Así que ya sabéis, una manita arriba si os ha gustado. A ver si acaba llegando a esos 700 o más. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribíos si no lo estáis, que hacemos directo todos los días. Y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. Decidme qué os ha parecido. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os lo habéis comprado a raíz de verlo? Cualquier cosita que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto. De esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo poquito a poquito. Y nada más. Un fuertísimo abrazo y mañana más. Y mejor. Chao, chao.